Muy buenos días, señoras y señores, queridos amigos, camaradas, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir. Arroba 9FM-radio, arroba playlist, por si quieren chequear toda la música que estamos programando, y Facebook, 9FM-radio, también nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo. Ahí están los medios de comunicación, señoras y señores, pónganse en contacto. Es jueves, jueves de invasiones. Y la semana pasada nos estábamos colmando las narices y los paladares de millones y millones y millones de estímulos. El día de hoy continuamos en esa batalla por reconocer, ubicar y celebrar las especias más cabronas de la historia de la humanidad. Pero más allá de camaronas, sus extraños, cruentos y a veces muy, 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 muy bizarros recorridos de su nacimiento a nuestra mesa. Durante siglos y siglos y siglos de recorrido. ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Muy bien, buenos días. ¿Te gustó mi intro? Sí, fantástica. Oye, una cosa horrible. ¿Que se me mancharon mis apuntes? Aparte de eso, se manifestó muy claramente aquí la torpeza de tus manos. Así es, Benjamín. Sí. Lamentablemente. La famosa torpeza de tus manos. ¿Qué pasa? ¿Qué te aconja? Que se grabó mal el capítulo de la semana pasada. No te preocupes, pero lo tengo en video y se escucha bien. ¿Sí? Ya lo revisé. Bueno, te creeré. Oye, Benjamín. Dígame. ¿Por qué traes una chaqueta de luz y fuerza del centro? Es una historia larga, agitada y con... Electrificante. Y electrificante. Electrizante. Pues nada, tenía yo una amiga que toda su familia trabajaba en luz y fuerza. Ajá. Y cuando pasó justamente el... Que Calderón mandó militares a desalojar las instalaciones. Exactamente. Pues ella tenía un montón de ropa de luz y fuerza porque todos los años les daban uniformes nuevos. Sí, sí. Y por cotorrón y juguetón tal vez un poco insensible, le dije que como veía que ya que no iban a estar ya utilizando esta ropa oficial. Ya que la paraestatal desapareció. Ajá, que me regalara una chamarra y o sorpresa o maravilla o bendición llegó la chamarra. Ah, qué bonita. Está muy bella. Gracias, mano. Sí, sí, es de mis prendas celebradas constantemente. Muy bella. ¿Te gusta? Sí, está muy bella. Aparte solo aquí tiene el logo, fíjate. Sí, sí, sí. Sí, cuando la pedí me imaginé como un logote así en la espalda y rayos y centellas por todos lados, L, I, F por aquí y por allá. No, tiene una pequeña insignia bastante discreta en el hombro izquierdo. O sea, como superhéroe. Ajá. Ah, ok, ok. Sí, o sea, cuando yo la pedí me la imaginaba una cosa así como medio de superhéroe. Sí. La verdad. Bueno, pues descansa en paz, L, su fuerza. Sí, hombre. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, muy bien. ¿Qué tal tu semana? Pues bien, tengo una alergia constante, no se me quita. ¿Sigues con eso? Sigo con eso, es una gran problemática que nos aqueja día con día, pero aquí estoy listo para hablarles de temas polémicos. ¿Qué te provoca la alergia? Creo que es los cambios de temperatura y de clima. Sí. Y depresión también. Depresión, no depresión. 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 Así es, Benjamín. Los cambios de presión, los cambios de temperatura. Y últimamente he visto en las que no FM, que están poniendo tamales y qué. Super Bowl. Super Bowl y con tamales. Con tamales. Pues las... ¿Estás listo? ¿Te gusta el Super Bowl? No, Benjamín. ¿Te gustan los tamales? Un poco. Ah, pues ahí está. Lo mejor de ambos mundos. Super Bowl. No, tamales sin Super Bowl. ¿Tamales sin Super Bowl? Sin Super Bowl. ¿Me vas a ayudar a tuitear algo con el hashtag Super Bowl con tamales? Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a tuitear? No sé. No tengo idea. Allí encontraré algo. No sé. ¿Quién juega el Super Bowl? Los jefes de Kansas y los 49 de San Francisco. Los 49. Ok, ok, ok. Es extrañísimo esa intención de los gringos de colocarle a sus equipos deportivos el nombre de pueblos que exterminaron. Sí. Sí. De hecho hay constantes discusiones al respecto allá en los Estados Unidos. Los jefes son de los que han participado en estas discusiones, de hecho. Tienen ahí toda una serie de medidas, ¿cómo les podemos decir? Pues no podría yo decirles sanadoras bajo ninguna circunstancia, pero que... Les dan boletos gratis. Sí, 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 cosas para sí. ¿En serio? Boletos gratis y hay una ceremonia inicial de año con un tambor sacramental y hay como una zona en el estadio en donde, hasta donde sé, y he investigado, tienen como un recorrido histórico, cultural alrededor de los pueblos nativoamericanos. Sí, sí tienen ahí... ¿Qué abominación? Un par de medidas paliativas para, pues, justificarse básicamente, ¿no? Y sabías que los jefes de Kansas City no juegan en Kansas... ¿En Kansas? Sí, claro. Juegan en Missouri, querido amigo. Pero es así como... A las orillas del río que separa al estado de Missouri del estado de Kansas. Así es. En Kansas City. Y los 49, ¿qué me puedes decir de ellos? No tengo idea. Los 49 son de San Francisco, querido amigo. Y originalmente eran de San Francisco, ya ves que muchos equipos se van mudando. Hasta donde entiendo, sí, porque el 49 hace referencia directa a... Al año. El año de 1849, me parece. ¿El año de qué? Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? A nosotros nos fue muy mal en esa época, porque perdimos nuestro territorio. ¿En 1849? En el 47, 49, todo ese territorio pasó a ser parte de... Pero no sé si es eso. Pues es el año en que inició la fiebre del oro. Sí, es cierto. Ah, por eso hay un equipo de básquetbol también, Golden State, que justamente hace alusión al estado dorado, que es California, y que juega en esa zona de California. ¿Y Golden State es reconocido así por la fiebre del oro? Eh, pero no, así se llamaba... ¿No es por sus soleadas costas y maravillosas pieles? En el 19 se le llamaba, ya sabes, a California, cuando llegaban los gambusinos, gente desdentada de origen irlandés, escozúes, inglés, llegan a la costa de California buscando oro. Ajá. Y justamente por eso se llamaba, le llamaban el estado dorado a California. Más adelante se cambió precisamente por Malibú y todas las playas que, pues tú sabes, ¿no? El glamour. Claro. Pero previamente, pues eran hombres desdentados comiendo latas de frijoles. ¡Ah! Así es, Benjamin. Mira, eso no lo sabía. Entonces estás listo para disfrutar del partido del siglo. Exactamente, querido amigo. El partido del siglo. Exactamente. No soy gran aficionado a la NFL, la verdad, pero, pues, pasaron dos o tres coyunturas que, pues sí, me convocan, me convocan al domingo. Una de ellas, evidentemente, ¿qué? ¿Qué? Super Bowl con tamales. Ah. Es el 2 de febrero. Sí, claro. Es la candelaria, hay que comer tamales, es muy rico, entre amigos siempre es mejor. Entonces, listo. ¿Qué? ¿No te gustan los amigos tampoco? No, ni los tamales, ni los amigos, ni el Super Bowl. ¿Cuáles son las otras dos coyunturas? No mames, para ti es como el día en que anualmente se asesina y se expone al cielo el esternón abierto de Santa Claus. No entendí absolutamente nada, pero te respeto muchísimo. Gracias, gracias por respetarme. ¿Pero cuáles son las otras dos coyunturas? Unas tamales y Super Bowl. Tamales y Super Bowl. Pero la otra es que hace unos años, ya tal vez más de cinco, para poder seguir una conversación frente a la cual me sentía excluido, lejano y poco tomado en cuenta, decidí adoptar un equipo de fútbol americano. ¿Adoptar? O sea... Hacer lo mío, hacer lo propio. Ah, yo pensé que un equipo compuesto por huérfanos. No, 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 no. Está increíble. Estoy muy incómodo en esta conversación. Voy a adoptar unos chiquillos para hacer un equipo de fútbol americano. ¿Y qué equipo adoptaste? Y justamente busqué un equipo perdedor y poco lucidor y encontré a los jefes de Kansas y los adopté. ¿Pero qué en ese equipo? ¿No es de los poderosos? No. ¿No? No, no, no. ¿Cuáles son como los poderosos? ¿Como los vaqueros de Dallas? Pues mira, fíjate que... Los acereros de Dallas. Creo que los vaqueros de Dallas fueron muy poderosos hace varios años. Ajá. En los noventas, creo, en particular. Pero tampoco soy gran, gran, gran experto en esas canchas, la verdad. Hasta donde entiendo y logro ver y de repente sigo, los Patriotas son la gran institución, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por ahí siempre están los cuervos de algún lugar. Los cuervos de algún lugar. De Baltimore, ¿no? Sí, sí. Si tú dices, sí. Creo que es de Baltimore. Por ahí también siempre están... Unas aves grandes. Aves grandes. Algo... Seahawks. Seahawks. Halcones marinos. Los halcones marinos... De Seattle. Eso. Por ahí siempre también están... Que su icono, bueno, su logotipo parece un águila de un tótem de estos. Ajá. Sí, exactamente. Apropiación cultural. Sí, bueno, querido amigo. La nación de... que inventó la apropiación cultural, básicamente. Y... ¿Quién más? Ah, bueno, los empacadores de Green Bay. Siempre son así como... De Wisconsin. Sí. Materia dispuesta. Que tiene una historia chistosa, ¿eh? Sí, porque hasta donde entiendo... Yo no tengo idea, no sé. Hasta donde entiendo... Igual voy a decir una mentira absoluta. Y si alguien allá afuera nos puede recorrer... Nos puede refrescar la memoria, hágalo. No tenga ni sienta ningún impedimento. Creo que los empacadores son propiedad de la ciudad de Green Bay. O de una fábrica de... de algo. ¿De cajas? Algo así. O de queso. O algo así. Algo así. Igual ya estoy diciendo un montón de tonterías porque, bueno, en la porra la gente usa sombreros de queso. No sé por qué. ¿Cómo? Pero lo hace. Sí, usan unos como sombreros como de foamy, como de una espuma grandísimos que... Simulando un queso. Simulan rebanadas como de queso cheddar o algo así. Vaya. Sí, y hasta donde entiendo, es muy difícil conseguir boletos para el estadio de Green Bay porque todos los boletos están entregados desde hace décadas porque el equipo pertenece a una cooperativa. Ah, o sea, es de los... no sé si sea... Según ellos son franquicias, ¿no? Sí, algo así, pero... Y esto supongo que no lo es. Sí, sí, es una historia rara. Estoy casi seguro que tengo la razón de una u otra manera. O sea, un pequeño... un pequeño momento de verdad sí hubo entre las cosas que dije hace unos segundos. Lo juro. No sé, que yo te creo. Gracias, amigo. Gracias. Pero... Puedes mentirme en este tema y yo te diré que sí. Voy a tratar de mentirte en alguna de las cosas que diga en los siguientes minutos. Así es. Pero bueno, quien ubique la mentira que voy a decir en los siguientes minutos, escríbanos arroba no FM guión bajo radio y se llevará un premio. Bueno, ahorita decidimos qué premio. Un queso. Un sombrero de queso. Un sombrero de queso. Pero sí, algo así. Los empacadores tienen ahí como una... una extraña tradición medio sindical. Sí. Y ya. Es lo único que puedo decir muy claramente. Y son verdes. Ok. Sus colores son verdes. Verde y blanco, creo. Algo así. Ok. Bueno, pues una gran historia. ¿Y qué otro gran equipo hay de fútbol americano? Había uno que creo que ya no existe. A ver. En Washington, los pieles rojas. No, yo creo que siguen existiendo. Sigue existiendo. Los Redskins, ¿no? Sí. A otro equipo que los exterminaron, pero los rehabilitaron como botargas. Sí, y creo que los han forzado a retirar a su mascota, por ejemplo. Que era un jefe indígena. Tal cual, un indio piel roja o algo así. Otro. Creo que era muy popular los delfines de Miami. Los delfines de... Pero es que me preguntaste así como por los poderosos, ¿no? Ah, no es lo mismo popular y poderoso en ese contexto. Ah, bueno. Es que te entendí mal, entonces. No sé. No estoy haciendo tiempo. ¿Por qué haces tiempo? No sé. Tenemos mucho de qué hablar. No sé. Para humanizarnos. Para que la gente nos sienta cercanos. Sí. Ah, ok. Deportes. Ah, Denver. Los Broncos de Denver son un equipo importante, por ejemplo. Recuerden siempre estos minutos. Atesórenlos, porque están ustedes presenciando algo que no es poco común, pero sí es poco común frente a un micrófono. Dos hombres completamente incapacitados para discutir sobre la NFL, diseccionando la NFL. Y se murió también este personaje de otro deporte, Kobe Bryant. Ah. Sí, sí, sí. Básquetbolista, amigo. Básquetbolista. Básquetbolista. El baloncesto. Triste situación, ¿no? Creado en Canadá. ¿A poco? Sí. ¿Es canadiense? Sí. Ah. ¿En serio? Sí. ¡Hora! Eso no tenía idea. El baloncesto. El deporte de los guerreros. ¿Eso te lo acabas de inventar o...? No, creo que sí. Fue creado en Canadá. A ver, espérate. El baloncesto. Recuerdo cuando... No, hombre. Nació en Filadelfia, maestro. Ah, sí. El 23 de agosto de 1978. No, ¿cómo crees? ¿El 78? Sí. No, ¿cómo crees que el baloncesto va a nacer en el 78? No. Kobe Bryant. No. El baloncesto. Ah, ¿el baloncesto nació en Canadá? Sí, Kobe Bryant. No, es gringo. Ah, estoy seguro que estabas diciendo que... Que... No. No, Benjamín. Bueno, pues sí, murió. Se despidió de... Murió. Sí, murió. De este plano de la existencia, querido amigo. ¿Y era buen jugador? Pues dicen que sí. Sí, dicen que sí. Era como... Pues no sé si el más importante de la historia. Me suena que no, porque yo ubico a Michael Jordan como el más importante de la historia. Tal vez es de esas discusiones ya más de conocedores y de aficionados que gozan y viven la intensidad del baloncesto. El deporte ráfaga. Del reporte ráfaga, exacto. Deporte ráfaga, exactamente. Reporte ráfaga. Pero no sé si es el mejor de la historia, pero aparentemente era muy amado en su ciudad, en Los Ángeles, donde jugó durante 20 años consecutivos. Pues nunca tuvo otro equipo, por ejemplo. Nunca cambió de camiseta, nunca estuvo dando vueltas por ciudades, no. Siempre con los Lakers. Y una de las cosas que le celebran mucho, y no sé por qué, porque la educación es primero. Pues celebran. Pero bueno, pues esto es como importante aparentemente para el mundo de la NBA. No fue a la universidad. O sea, no fue... O sea, pasó directo. De la preparatoria pasó directo a la NBA. O sea, no tuvo todo este momento así como de que jugó básquetbol colegial y nada. Mira mi cara. Oye, ay. Sí, pues yo no celebraría eso porque creo que hay que ir a la universidad, francamente. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Para la vida. Pues uno nunca va a estar con las posibilidades de estar botando una pelota. ¿Cómo vas a asimilar que te van a dar 100 millones de dólares si no estás preparado? ¿Cómo vas a entender? Mentalizado. ¿De dónde vienen esos 100 millones de dólares? ¿Por qué son 100 millones de dólares? Así es, Benjamín. Entonces el básquetbol sí es de Canadá. Nació en Canadá. Y según yo, los Lakers no nacieron en Los Ángeles. Ah, eso sí ya... Nacieron creo que en la zona del... En algún lago. Según yo, los Lakers son un equipo belga. Se escuchó un perro nada más. Sí, sí. Un coyote. Venganza sufrió. ¿De Bélgica? Sí, es un equipo belga que en los primeros años de las grandes migraciones se desplazaron a los Estados Unidos. No tal cual como equipo de básquetbol, sino como una corporación de pequeños... Las Lakers, hasta donde entiendo, tienen toda una cultura del ferry. Y tienen muchas empresas que se dedican justamente a la posibilidad de que personas crucen de un extremo al otro de un lago. Pues comen waffles. Comen waffles, etc. Y entre sus grandes aficiones justamente son los ferries, los lagos, los waffles. Hacer genocidios en el Congo. Genocidios en el Congo. Brutalidades en general en el resto del mundo. También tienen un ejército muy destacado por su alto nivel de efectividad. Y los Lakers nacieron justamente en Bélgica. Qué extraño. Qué vueltas da la vida. Sí, ¿cómo ves? Impresionante. No lo sabía, Benjamín. Bueno, pues de las cosas que me he ido enterando el día de... Bueno, en estos días. El bagaje que vas acumulando, ¿no? Y se murió con más personas, el maestro Coby. ¿Cómo, cómo? Se murió con más personas. Ah, sí, con su hija. Su hija y una señora que creo que era la coach. ¿Pero por qué no viajan en automóvil? No, no, sí. Eso sí es una pregunta que me hago, ¿eh? Tal vez es una pregunta que nos hacemos porque somos pobres. Sí. Lo considera... Es de esas cosas que ya no se debieran considerar cuando uno es ultra mega millonario. O en camión. ¿Por qué no se fueron en bici? Para cuidar el planeta. Por ejemplo. Sí, ¿no? En caballo. En caballo. En caballo, sí. En... 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 En unas áurigas. ¿Tú crees que Coby estaba de acuerdo con la posibilidad de esclavizar hombres blancos? Sí. Miren, viene el poderoso dios de Ébano. Exactamente. Podría ser. No sé. Si llegara Coby y te dijera... Me encantaría tener un esclavo blanco con el cual platicar por las tardes sobre temas que me apasionan de la historia. ¿Aceptarías? Esclavo, no. Asalariado. Con un... Pero te va a decir esclavo. Una donación. Te va a pagar cinco millones de dólares anualmente. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Sí, claro. Y tú discutirás con él diferentes pasajes de la historia, pero... Siempre tienes que modificar esos pasajes para que a Coby le gusten. Ah, claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Me encanta. O sea, ¿estarías dispuesto a... Sí, a cambiar toda la historia. Cambiar la historia, obviar el holocausto. ¿Tambiar a Coby feliz? Nunca existió nadie llamado a Napoleón Bonaparte, etcétera. No sé, no, no. Era James Wardy. ¿Sabes quién es James Wardy? El creador de los Lakers de Los Ángeles. No, un jugador, creo. ¿Eh? Un jugador de los... Creo que de los Lakers. No tengo idea. Al igual que Karim Abdul-Jabbar. Sí, bueno. Al igual que... ¿Yo sabes de quién me acuerdo mucho? Al igual que los demás. Y me acuerdo por mi infancia, porque cuando... ¿John Stockton? No mames, sí. ¿Y Karl Malone? Sí, güey. Del Utah Jazz. Del Jazz de Utah. No sé por qué los tengo tan clavados en la cabeza, güey. Sí, porque era como una pareja... Una pareja... Extraña, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y eran como grandes rivales. Grandes, grandes rivales de los Chicago Bulls. Que siempre les ganaba Jordan. Sí, algo así. Sí. Sí, sí, sí. En fin. Así las cosas, querido amigo. El mundo del deporte. El mundo apasionante del deporte. Hombre, otra cosa mariposa. Y pues que junto con la muerte de Kobe Bryant se desempolvaron muchas cosas que estaban ya muy sepultadas. Y pues el señor tenía muchos alegatos de violencia sexual. ¿En serio? Sí. No sabía. De hecho que estuvo a un paso de ir a la corte para enfrentar cargos de violación. Pues entonces era tal vez un gran deportista, pero no un gran ser humano. Sin duda. Y esa oración tiene sentido. Así es. ¿Por qué? Porque son elementos que a pesar de lo que podamos pensar y de lo mucho que nos puede afectar, son elementos y situaciones que pueden convivir la una con la otra. Ser un gran deportista y ser una mierda de persona. Así es. Ni modo. Así son las cosas. Charles Dinberg fue un gran aviador, pero era un nazi. ¿En serio? Sí. ¡Hora! Eso no sabía. Sí, Benjamín. Así las cosas. Es duro. Ty Cobb. Por ejemplo. ¿Quién es Ty Cobb? Un histórico jugador de béisbol, pero también súper racista. ¿En serio? Súper loco y súper violento. Sí, sí. A contemporáneo de los años 30. Hace cuenta de Babe Ruth. Un poco mayor que Babe Ruth. Ok, ok, ok. Ahí está. Así las cosas. Pues pasemos a asuntos más terrenales. ¿Más terrenales? Como la historia de las especies. ¿Se te hace que el béisbol y el básquetbol no es un asunto ultra mega terrenal? Sí. Yo creo que es para gente elegida, Benjamín. No lo sé. Estoy tratando de ganar más seguidores. ¿Se te hace que...? A toda esa gente que le gusta el deporte. ¿Se te hace que es para gente elegida y no hablar de la nuez moscada y sus orígenes? ¿Cuál de los cuatro? ¿Cuál de esos cuatro deportes te parece menos, digamos, o sea, más disfrutable? Ajá. ¿El fútbol americano, el básquetbol, el hockey o el otro, el béisbol? ¿Fútbol americano? Sí, los cuatro deportes gringos. O sea, básquetbol, béisbol, fútbol americano. A ver, ¿qué dije? Béisbol, básquetbol, fútbol americano o hockey. O hockey. Pues fíjate que nunca he visto un partido en vivo de fútbol americano. De hockey, sí. Sí. Pues depende, con matices. Por ejemplo, ¿yo solo? Ajá. ¿Lo voy a ver yo solo? Pues no sé, o con tus seres queridos. Pues alguien que con quién compartir, ¿no? Si no, no puedo. Si no, ahí sí me declaro incapacitado. O sea, no seré jamás la persona que diga, Ah, voy a verme este juego de béisbol que me encontré por aquí para pasar el rato. Kansas City contra Baltic. Contra los orioles de alguna esquina del universo. Ajá. No, no, no. No soy ese tipo de persona. No. Pero así, entre amigos y seres queridos y demás. Ah. Pues el béisbol tiene una situación muy extraña. ¿Qué? Como es tan dilatado y tan pesado y a veces tan aburrido, se puede platicar muy a gusto. Sí. Y nadie está como a pendiente de la tele y todo el mundo está muy relajado porque pues lo que vaya a pasar es importante, igual y nunca va a pasar. O va a pasar en los siguientes 45 minutos, en las siguientes 4 horas, etc. O sea, eso está padre para convivir. Pero así, visualmente, que yo diga, wow, estuvo mi perrón de verse. El básquetbol. El básquetbol, lo hubiera dicho hace unos años, pero creo que ahorita el fútbol americano se me hace más espectacular visualmente. Sí. Sí. Bueno, excelente. ¿Tú? Ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Me forzaste a elegir uno y ahora no vas a elegir uno tú? Sí, porque quiero conocerte. Ah, ok. O sea, a partir de tu... ¿Me extiendes tu mano? Sí, mi mano amiga, a partir de tus pasatiempos, lo que disfrutas, uno puede llegar a conocerse. ¿Cuál es tu conclusión a partir de que te dijera que me interesa más el fútbol americano? Pero que también el béisbol podría verlo. Que eres un gran hombre, versátil. Un hombre versátil. Listo, señoras y señores. El día de hoy tenemos nuestra segunda entrega sobre especias. ¿Cómo le pusimos a nuestros programas? El sabor, algo así como... Ah, la historia... Sangre, su... No, no. ¿La suculenta y cruenta historia de las especias? Algo así. ¿Algo así? ¿Dulce y sangrienta historia de las especias? No sé. Bueno, no necesariamente dulce, porque hay muchos que no son dulces. No lo sé, Benjamín. ¿No lo sabes? ¿No tienes idea? No lo recuerdo, en exactitud. Ahí está, señoras y señores. Los recuerdos son nebulosos. ¿Y va a estar bueno, querido amigo? Lo va a estar, Benjamín. Lo va a estar. Va por ustedes. Va por ustedes. Al cien. Al cien, señoras y señores. Vámonos. Esto es No FM. Estamos en vivo y en directo. Vamos a escuchar algo por ahí. Simpaticón, a gusto, tranquilito. Y regresamos. No se vaya a ningún lado. Esto no es FM. Y... Blah, 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 blah. Listo. ¿O no? ¿Será? ¿Por qué te da vergüenza, güey? No me da vergüenza. Te veo lleno de... Lleno de... Desasosiego. Desasosiego y desconcierto. Ah, chirrión. No sé qué ocurre, pero Benjamín... No sé qué ocurre, pero Benjamín... Cántanos, cántanos algo mientras. Eh... Oye, una cumbia muy impresionante. ¿Cuál? Se llama la cumbia de la paz. ¿Cumbia de la paz? Ajá. Es impresionante. Es como una cumbia mística gloriosa que augura el fin de los tiempos. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Al rato te voy a pasar el título para que la pongas. ¿No es esta? A ver. Regresamos. Esto es No FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, señoras y señores. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense. Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su No FM de confianza. Y inauguramos la emisión número dos. Bueno, la inauguramos ya hace un rato, pero estábamos hablando de el Super Bowl con tamales. Así es, Eugenio. Invitamos a todo el respetable a utilizar el hashtag Super Bowl con tamales. Pues, ayer provocamos una extraña oleada de, pues, buen humor y simpatiquería con el hashtag Super Bowl con tamales. Nos parece que sería una buena opción continuarlo esta mañana. Sería muy gozoso para todos nosotros, pero está ya la pelota en su cancha. Super Bowl con tamales, con clavo, con cúrcuma, con mostaza, con pimienta, con sal, con café. Platícanos, platícanos un poquito de todas las especias que conocimos y cuéntanos así, a grandecísimos rasgos, lo que ubicamos de cada una de ellas en la emisión pasada. Uf, uf, Benjamín, no terminaría. ¿No? No, pero a grandes rasgos. A grandes rasgos. Hazlo mientras voy al baño porque me está dando un retortijón. Está bien. ¿De acuerdo? Adelante. Vas. Bueno, la semana pasada conocimos la ruta de las especias, la cual principalmente era marítima, ya que la mayoría de las especias a las que Occidente quería acceder, con Occidente me refiero, digamos, a Europa y más adelante, por ejemplo, a Estados Unidos, se encontraba justamente en el sur de Asia, en el sudeste asiático y en el sur de la, en Mayan, en el subcontinente indio, ¿no? ¿Concretamente a cuáles me refiero? La reina de las especias, primero la pimienta. Bueno, primera, en un primer momento hablamos de la sal, que como tal no es una especie, es un mineral, de hecho, pero fue, digamos, el primer condimento, además de conservante, que justamente se usa para preservar los alimentos que se utilizó en la historia. Tanto la sal de mar como la sal, vaya, que se puede encontrar en los desiertos, en los grandes yacimientos, ¿no? Posteriormente viajamos hasta la India, hasta la costa del Malabar, donde estaba toda la zona de la, una de las especiarías primigenias, que además de la pimienta estaba la canela, etc., ¿no? Y así fuimos recorriendo todos los parajes de, vaya, de las costas, de las costas asiáticas, no nada más de, no nada más de la India, sino también de China, de Malacca, incluso hasta Indonesia, ¿no? Historias, por ejemplo, de la nuez moscada, del clavo, que llegan a Europa a través de la destrucción y exterminio de pueblos, concretamente en todas las islas de los archipiélagos de Indonesia. Recuerden que ahí hay tres grandes islas, las más importantes son Sumatra, Java y Borneo, pero además hay pequeñas islas, y justo de estas islas, de las Molucas, por ejemplo, proviene la nuez moscada, proviene el clavo, etc., ¿no? Más también, por ejemplo, hablamos del café, fue de hecho lo último que hablamos, que como tal no es una especie, pero eso algo, el objetivo de estos programas era ver cómo estas cosas que en este momento nos parecen tan, iba a decir insignificantes, pero no, debido a la producción industrial a gran escala y obviamente la pérdida de calidad de distintas cosas, transformaron el mundo por completo. Concretamente para el café nos trasladamos más al oeste, a la península arábiga y al otro lado del Mar Rojo, a la costa de, en un primer momento de Etiopía, ya que de ahí proviene el café. Y pronto como el café pasó justamente al otro lado del Mar Rojo y a la península arábiga y a partir de Oman y de Yemen se empieza a popularizar como una bebida que causó muchas polémicas en las tres religiones abrámicas, Islam, judaísmo y cristianismo. Porque no sabían si esto era, digamos, de acuerdo a las reglas que se expiden en sus textos sagrados, llámese Biblia, llámese Corán o llámese Torá. Entonces, pues sí, las especias marcaron el rumbo a la historia y justamente con ellas nació el capitalismo, el expansionismo colonial europeo a partir del siglo XVI, poco antes porque ya Vasco de Gama y otros marineros portugueses desde el siglo final, desde el XV habían circunnavegado África buscando la zona de las especias. Y recuerden que muchas de las, la primera potencia europea que llega a la India, por ejemplo, es Portugal, que funda todas estas colonias, la más famosa, por ejemplo, Goa, que en los años 60 se convierte en un paraíso para el egipismo global. Entonces es eso, es como la transformación de todos estos alimentos, concretamente, que serían, podrían ser aderezos, podrían ser condimentos, transformaron la vida. Más que nada la de los europeos, porque concretamente en el caso de la India, en el caso del sueste asiático, pues su dieta era riquísima, ¿no? Y con una variedad de sabores y colores, incluso, muy abundante, a diferencia de Europa, los sabores de Europa, por su posición geográfica de esta península asiática llamada Europa, pues eran muy limitados, ¿no? Y con el paso del tiempo, con el expansionismo y el conocimiento y el control, por supuesto, del mundo, se empiezan a hacer no solo de recursos, sino también de sabores y condimentos. Concretamente, la semana pasada fue la canela, la cúrcuma, la mostaza, el clavo, la nuez moscada, el café, etcétera, etcétera, etcétera. No pronto subiré, por cierto, el programa. Siempre me preguntan por qué no lo subo, porque soy un adulto y tengo que, tengo mis obligaciones, jóvenes. Entonces, pues no puedo hacerlo tan pronto como ustedes esperan. Pero bueno, vamos a hablar, en este momento, ya no tanto, hemos hablado de condimentos y también hemos hablado de bebidas, bueno, de un fruto que se convierte en bebida, que es concretamente el café. Y ahora seguiremos en esta zona, en la zona del cuerno de África y al otro lado la península arábiga, pero ya en el mar rojo. Vamos hacia el otro lado de la península arábiga, concretamente a partir de la zona de Oman, porque esto nada más se encontraba en Oman. Oman es un país, digamos, que al sur de la península arábiga, pasando Arabia Saudí, hay dos países. Uno es Yemen, tiene costas tanto en el mar arábigo como en el mar rojo. Pero en el Golfo Pérsico, al otro lado de la península, hay otro país que se llama Oman. En los próximos minutos vamos a estar oscilando en esa zona y también vamos a cruzar el mar rojo, ¿no? Concretamente a la zona de, en la actual Sumalia, en el cuerno de África, en el antiguo país de Punt y la zona de Eritrea. Eritrea era parte, hace muchas décadas, de Etiopía hasta que lo rompen y, bueno, se convierte en otro país, ¿no? Pero históricamente ha sido parte constante del estado etíope. Y ahí vamos a hablar ahorita de la Comifora Mirra. ¿Qué es la Comifora Mirra? Pues lo que le suena. La Mirra, uno de los, para los que estén inmersos en el catolicismo, en el cristianismo o por cura cultura general, saben que supuestamente uno de los magos le regala a Jesús de Nazaret en su nacimiento. Uno de esos regalos es la Mirra, además del oro y otra cosa que hablaremos más adelante, ¿no? La Mirra es una resina gomosa, de hecho se le llama, también se le llama mir, y mir quiere decir en arameo, como justo eso, resina gomosa. Y proviene de varios lados, no hay una sola, hay, a pesar de que es un solo árbol, el árbol puede crecer en distintas latitudes, en toda esta zona, pues muy desértica en el contexto africano y mucho más en el contexto, en el contexto arábigo, ¿no? De hecho la Mirra incluso se podía consumir, funciona como analgésico para dolores dentales, o sea, no les recomiendo que se pongan Mirra porque es con una resina y se pueden quemar, pero bueno, en la antigüedad por lo menos se utilizaba la Mirra para paliar eso. Ya habíamos hablado la semana pasada de otra especie que servía para esto, bueno, esa es una especie, esta no lo es, concretamente el clavo, el clavo que, y al parecer han hecho estudios y al parecer solo es un placebo, pero bueno, mucha gente dice que le funciona, Benjamín incluso nos contó que le funcionaba el clavo en los dientes para dolores bucales, ¿no? Dentales. Entonces, la Mirra por lo menos desde hace 4.500 años, o sea, en el 2.500 antes de nuestra era, incluso antes ya se utilizaba, ¿para qué? Pues obviamente para engalanar los templos y palacios, ¿no? Junto con el Olíbano, por ejemplo, en el contexto mesoamericano, el Copal, es una de las fragancias más famosas del Orbe. Hay un faraón, que es el faraón Saure, este faraón hace más o menos justo 2.500 años, en una época, creo que el Imperio Medio Egipcio, realiza una expedición al país de Punt, el país de Punt ya lo hemos mencionado, ¿no? Todo lo que ambicionaban los egipcios se encontraba mucho más al sur, en un primer momento en la zona de Nubi, en el actual Sudán, pero concretamente oro, por ejemplo, la reina Hatsepsut organiza una gran expedición para encontrar oro, pero también, y previamente, siglos antes, los egipcios van al país de Punt, en el actual Cuerno de África, a un país que contemporáneamente se llama Somalia, ¿para buscar qué? Justamente Mirra, ¿no? ¿Por qué? Porque la mirra, además de que servía para, vaya, darle un buen aroma a los templos, un aroma que se queda, de hecho, afianzado a todas las paredes, a la madera y todo esto, porque se han encontrado maderas en enterramientos, en sepulturas egipcias, que siguen oliendo a mirra, una peste de mirra impresionante. Eran como cuando ustedes entran a una tienda departamental y todo apesta perfume, o esta típica persona que se echa tres litros de perfume, bueno, es algo parecido, y hasta la fecha perdura, o sea, más de 3.000, 15 años después, sigue habiendo tumbas que exudan este aroma, ¿no? Y porque servía para el embalsamamiento de momias. Recuerden que cuando se embalsaban las momias, que era una industria, la mayor industria de Egipto era la muerte. No nada más el embalsamamiento, sino los arreglos previo a la momia, los cirujanos que sacaban, bueno, y eran sacerdotes al mismo tiempo, que sacaban todos los órganos del cuerpo, etc., 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 en una industria de gran escala. Uno de los ingredientes para mantener el cuerpo del faraón difunto, porque obviamente no toda la gente podía acceder a la mirra, o sea, obviamente había ciudadanos egipcios, comunes y corrientes, que generalmente los más afortunados sí podían ser embalsamados, y momificados, pero la mayoría no contaba con las especias. Por ejemplo, creo que en la tumba de Ramsés II, lo hablamos en el programa pasado, encontraban en sus fos nasales granos de, bueno, semillas de pimienta. El caso de la mirra es parecido, ¿no? De hecho, se le llamaba ketoret, ketoret es el incienso consagrado para los templos, y no nada más para los templos en el contexto egipcio, sino también en el contexto, por ejemplo, hebreo primigenio, o sea, más o menos hace 2700 años, durante los reinos de Judá e Israel, pues también a los muertos y a los, cuando se daban lo que serían los santos óleos actualmente, se purificaban los cuerpos y a los enfermos con mirra y con otras fragancias, ¿no? De hecho, al otro lado de la península arábiga, ya mucho más al norte, en el actual reino Hachemita de Jordania, había una ciudad, una de las ciudades más majestuosas que no haya tenido la oportunidad de verles un lugar impresionante, concretamente me refiero a Petra, que previamente de ser una ciudad romana, primero como estado basal y luego ya parte del imperio como tal, era una ciudad navatea, los navateas eran un pueblo que habitaba justamente en zona que se dedicaba a controlar el tráfico de mercancías, tanto de las fragancias que provenían del sur, como de lo que provenía del Mediterráneo que se dirigía al sur. Entonces, ellos son los que controlan el tráfico de mirra y a partir de ese momento, lo que es Petra y otras pequeñas ciudades, que están en, por ejemplo, Gerash, y previamente algunas que están esparcidas por toda la geografía de la península arábiga, se empiezan a convertir en grandes metrópolis justamente a partir del tráfico de mercancías, principalmente que la mirra y el incienso. Entonces, como lo mencionamos hace ratito, en el Evangelio según San Mateo, ahí se habla de los Magui, que han ido mutando en una transformación muy extraña. De hecho, ustedes los pueden ver, creo que está en Ravenna, hay unos mosaicos estilo bizantino en Ravenna en Italia, donde se muestran a los magos regalando al niño Jesús con sus superpoderes, regalos, uno de estos regalos era la mirra. Ya ha regresado Benjamín, voy a actualizarlo sobre el tema. Estamos hablando, no algo que se coma, Benjamín. ¿No? Es algo que se inhala, que se huele, que se percibe. Sí, me ocurren varias cosas. Mirra. Sí, porque me escuchaste el eco. Eso es trampa, Benjamín. ¿Por qué te enojas, güey? Eso es trampa. Perdóname, perdóname. Vas contra los deseos de pierde cubertán. Perdóname, amigo, perdóname. Bueno, entonces lo que estoy mencionando es que la mayor potencia de la antigüedad que controlaba el tráfico de mirra eran los navateos. Los navateos fueron aquellos que fundaron una ciudad llamada Petra. Los navateos. Célebre porque en Indiana Jones y la última cruzada lo usaron de la ocasión. Entonces, en el evangelio según San Mateo, a Jesús llegan los Magui. Les hablaba de unos íconos, unos mosaicos, que están en Ravenna, en Italia, estilo bizantino, que muestran a unos magos, a unos hombres, con un gorro, una especie de gorro para dormir que se le llamaba gorro frigio, regalándole al recién nacido unos regalos, entre ellos la mirra. Se supone que los Magui eran sacerdotes horas tristas, de la casta sacerdotal que, bueno, persa iranía. Y uno de los regalos que le regalan justamente al niño Jesús es la mirra. Además, ¿cuáles eran los otros dos? El oro y otra fragancia, el incienso. Ahora vamos a hablar justamente del olíbano. El olíbano es el incienso. Olíbano. Su nombre científico es Boswalia Sacra. Hasta en el nombre tiene como... De hecho, los árboles... La penitencia. La penitencia. Los árboles de Boswalia, solo... Los mejores solo crecen en un solo lugar. Y ahorita vamos a ver qué país es ese. Es de la familia de las Bursasias. Y en la zona que crecen está una partecita de la península... Bueno, del Reino Saudí, la Petromonarquía Saudí. Y la otra en un país... ¿Concretamente en qué país? En Omán. O sea, Omán es un país que se encuentra... Ya lo mencionamos hace ratito. Que se encuentra en las orillas del Golfo Pérsico. Junto con Yemen. Hace fronteras con Yemen. En los Petrominatos. Al otro lado del Golfo Pérsico está, por supuesto... La República Islámica de Irán en la actualidad. Y el olíbano... Que se conoce, por ejemplo, en el contexto europeo... Como franquincienso. O franquinciens. Es una de las... De hecho, está en peligro de extinción el árbol del incienso. Porque el llamado ecoturismo... Para ver cómo se produce el incienso... Ha empezado a devastar a todos los árboles... Que nos brindan este dulce aroma. El incienso proviene de un nombre... Que se llama al-lubán. ¿Qué quiere decir al-lubán o al-lubnán? Líbano. Antes se pensaba que el incienso procedía de Líbano. Lubnán, de hecho, quiere decir blanco. Pero también está relacionada la palabra con leche. ¿Por qué leche? Porque al igual que la mirra es una resina. Y parece que tú estás ordeñando un árbol. Le empieza a brotar una lechita al arbolito. Y es justamente la resina que secada se va a convertir en el incienso... Que se puede oler en cualquier lugar. Por eso se le llama incienso u olíbano. El olíbano porque se pensaba que en un primer momento venía de Líbano. Pero no. Viene mucho más al sur de la península arábiga. Concretamente en el actual reino de Omán. Que acaba de fallecer, por cierto, el sultán de Omán. Se llamaba el sultán cabús. ¿El sultán cabús? Cabús. Así, tal cual. Así es. ¿Tu mamá no le decía cabús al derrier? ¿Al de atrás? ¿A las pompitas? No. ¿A las nalguitas? No, pompis. Pompis. Las pompis. Las pompis. ¿Y qué te decía? Como... O los glúteos. ¿Le decía glúteos a tu mamá? Sí, mi mamá es muy propia. No, no es cierto, pompis. No, el gran cabús, ya sé si es una frase que tengo ahí instalada. Pero no sé muy bien de qué, porque estoy tratando de pensar si es un rollo familiar o qué. Pero no lo ubico. El cabús. Posaderas. Las posaderas, las asentaderas, las nalguitas, las nalgotas, las tepalguanas. ¿Sabes cuál me gusta mucho, pero es muy vulgar? ¿Cuál? El pedorro. No es. Un pedorrote. No es, güey. Sí, es muy vulgar. Disculpenme. Estamos hablando de... Bueno, pero tenemos justamente olivano y mirra para perfumar el ambiente. Ahí está, señores y señores. Un pedorrote que huela a mirra. Así es. ¿No te gusta el concepto? Sí, pero ha de quemar, ¿no? Ah, pues debe haber ahí técnicas, así como... ¿Has usado alguna vez copal, mirra? De paros. No, no puedo mucho con esas fragancias. Me duele la cabeza. A mí me quemó copal la mano. ¿Copal? Sí, sí, sí. Estaban haciendo... ¿El dios copal te quemó la mano? Estaban haciendo un ritual. Y voy a acercarme a agarrar. Y me cayó copal... Pero el copal es como una... Se genera como una resina, ¿no? Sí, sí, sí. Y me cayó y me quemó la mano. Uf. Terrible, Benjamín. Terrible. Peligroso. Sí. Entonces, bueno, además de la mirra, estamos hablando de lo líbano. Y son de estas las dos fragancias más famosas célebres. Porque en el Evangelio, según San Mateo, los Magui le regalan a Jesús de Nazaret, recién nacido, estas fragancias para perfumar su lecho, ¿no? Y el de sus padres, de José y María. Entonces, pero justamente es bien interesante como a Lubnan, que hace alucinar a lo blanco, a la leche, a Líbano. Hace referencia, ¿por qué a esto? Porque, les repito, prácticamente se ordeñaba el árbol y se colocaba una bandeja para que escurriera justamente el incienso, se secaba y además, bueno, varios procesos. Y justamente esto servía para cuando se solidificaba, todas estas, digamos, potencias caravaneras en la península arábiga se enriquecieron a partir del tráfico de los aromas, ¿no? Y llegaba a todos lados. Qué bonita frase, el tráfico de los aromas. El tráfico de los aromas. Y llegaba desde al mundo helénico, al mundo persa, a cualquier lado, ¿no? O sea, prácticamente eran de las sustancias más requeridas porque, a fin de cuentas, todos los pueblos tenían o palacios o templos. Entonces, era indispensable. Bueno, recordemos, y es algo muy interesante, lo hemos tocado poco y tiene sentido que lo hagamos. Me imagino que cuando hablemos de baños e higiene lo llegaremos, pero el prejuicio frente al baño constante en el mundo premoderno es una realidad absoluta. Y no es un asunto de, ¡ay, qué flojera! No me voy a dar un baño, sino que médicamente estaba mal visto y estaba... Y era muy poco recomendado estarse bañando constantemente. Sí, y por ejemplo, esto ocurre principalmente en Europa. La industria de la perfumería nace por algo. O sea, contemporánea, bueno, moderna, ¿no? Claro. Y realmente el acceso al agua, concretamente en Europa, es un fruto del siglo XIX. Previamente se bañaban con ropa. Básicamente. O sea, tal cual. Y se bañaban después de meses. Y a veces, por ejemplo, es muy curioso, el campesino era más limpio, por ejemplo, que el monarca. Porque el campesino, al vivir en el campo, tenía acceso a ríos y a lluvias. El monarca no. Hay famosas imágenes, creo que es Luis... Luis XIV, si no me equivoco, que está bañándose en una tina con ropa. Eso es así, una imagen... Sí. Marat, ¿no? Por ejemplo, el famoso Marat, que tenía que vivir y pasar sus días llevando a cabo dos actividades muy básicas. Darse baños con una especie muy en particular, que le calmaba un padecimiento de piel muy pesado, que lo mantenía postrado. Y la segunda, condenando a gente a la guillotina. O sea, no es por nada que en el siglo XIV y siglo XIII la peste bubónica haya arrasado. Porque tiene mucho que ver también con la limpieza, ¿no? Y la higiene de Europa. Exactamente. Porque en China hubo cientos de miles de víctimas, hablando de estas epidemias. Pero, digamos, se logró paliar rápidamente, bueno, rápidamente, entre comillas, ¿no? Pero cuando llegó a Europa, prácticamente arrasó, creo que con una tercera parte de la población del continente europeo. Para que vean el nivel de higiene que se tenía, ¿no? Bueno, la siguiente especie, seguimos en la península arábiga. Y ya lo había adelantado en el programa pasado. Esta no es una especie muy conocida. Ajá. Pero, obviamente, por el genocidio que está ocurriendo en Yemen, la invasión y el ataque saudí de sus helados contra la población yemení, se ha vuelto célebre. ¿Por qué? Porque circulan imágenes de los yemeníes y todos tienen el cachete inflado. Siempre. ¿El cachete inflado? Busca cat. ¿Gato? No, cat con Q. Q-A-T. Q-A-T. Si hay algo que hay en Yemen siempre, van a ser todos los hombres. Ah, ya. Traen en el cinturón un puñal, un cuchillo. Eso es fundamental. Obviamente, la túnica. Ni habla... ¿De dónde son? De Yemen. ¿Cómo podríamos adaptar la canción? ¿Qué cosa? ¿Cuál canción? Es que quiero cantar Ni hablar mujer, Tú traes puñal. Pero diciendo Ni hablar hombre de Yemen. ¿Qué canción es esa? Tú traes puñal. ¿De quién es esa canción? Ay, no seas ridículo. Claro que sabes. No, no sé quién es. Te estás haciendo el interesante. No, te juro que no. Te estás haciendo mega el interesante. A ver, cántala. Ni hablar mujer, Tú traes puñal. Ni hablar mujer, No me quieres perdonar. Ese puñal, Los diabos en el de mi corazón. Y me dirá, adiós. No es broma, en mi vida la había oído. No la había escuchado jamás. No seas ridículo. Te lo juro. O sea, lo de la Rosalía y demás, era simpático, estaba divertido. Que no supieras quién es J Balvin. Ok, va, nadie necesita saberlo. Pero esa canción, en esta ciudad, en los últimos 20 años... Ah, ya, 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 ya. Espérate. Ni hablar mujer. Es que con tu voz es muy difícil. Bueno. Es Café Tacuba. Es Café Tacuba. Exactamente, exactamente. Ya. Menos mal. Huácala el cat, amigo. Huácala absoluto. ¿Por qué? Estoy viendo imágenes. Y básicamente sí es el... La mejilla derecha completamente inflamada. Pero no inflamada de ningún fluido ni enfermedad. Sino que bajo la piel. Y es decir, entre los dientes y la mejilla. Tienen kilos y kilos de hierba que mastican como borregos. Borregos. Y si te sirve de consuelo, me aburre muchísimo Café Tacuba. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué te aburre? No sé, me hace aburrir. ¿En serio? Sí. Bueno. Así es, así pues los angustos se rompen géneros. Está muy bien, está muy bien. Pero si los conoces. Sí, claro, sí. Ah, bueno. El otro día vi al vocalista paseando un perro. No sé cómo se llame ahora. Creo que cambia de nombre cada 15 días. Sí, sí, sí. Lo vi paseando un perro. Pero bueno, hablemos de la cata de Dulis. Es muy chaparrito, ¿no? Sí, es muy pequeño. Es muy chiquito. Es un hombre pequeño. ¿Tenía un perro grande o un perro chico? Creo que era como estos australianos. Célebres, porque los hizo célebres Mel Gibson en Mad Max. Ay, ay, ay. Bueno, el perro de Mad Max es un pastor alemán, ¿no? No, es un de estos perros australianos que le llaman perro azul. ¿Perro azul? Pon perro australiano. A ver. Pero no son dingos ni nada de eso, ¿no? No, no, no. The dingo took your baby. ¿Has escuchado eso? No. The dingo took your baby. Me suena, pero no sé qué es. No sé, Benjamín. Yo me la paso mascando cat todo el día por eso. Ahí está una película, güey. The dingo took your baby. ¿No? No. ¿Cuál es? Nada. Es una historia real de una familia que se le perdió un bebé. ¿Y se lo llevó un dingo? Y se lo llevó un dingo. ¿Y lo mató? Sí, lo comió. Qué barbaridad. ¿En Australia? En Australia. Erradicación de las especies, por favor. Ya. Los bebés lo necesitan. ¿Alguien puede pensar en los bebés? ¿Sabes cuál es una de las especies más peligrosas e invasivas en Australia? El ser humano. El gato. Ah, sí, claro. Súper nociva. Están exterminando todas las especies nativas de Australia. Sí, sí, claro. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, hablemos del... ¿O cómo se llamaban las ranas estas que llegan? Serafias. Las Serafias. ¿Qué es eso? Les decimos Serafias. Serafias. Ay, cuando los Simpsons eran de oro. Sí. Qué buenos momentos. En fin, ¿para dónde jalamos, mi querido amigo? Con la cata edulis. ¿Con qué? Cata edulis. El cat. El cat. Es de la familia de las Selastracias. Es un arbusto pequeño. Pero es la planta estimulante más, digamos, más potente del mundo. Por encima de la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? Por eso todo el día están mascando todos los yemeníes. ¿Más que la hoja de coca? Sí, sí, sí. Ahora. Pero no me refiero solamente a los adultos, a los varones. No, todo yemen máscala, la hoja de cat, ¿no? Y también en Somalia, porque también al otro lado del Mar Rojo crece. Tiene una sustancia que se llama catinona. Y en muchos países es legal y en otros es ilegal. Por ejemplo, un manojo de cat en Gran Bretaña, que es legal, cuesta tres libras. Ok. Pero un manojo en Estados Unidos, que es ilegal, cuesta seiscientas libras. ¡Guau! Sí, y sí puede. Es ilegal. Sí, es ilegal. Por lo menos en algunos países sí lo es, ¿no? Y sabemos si después de procesos químicos... Si se le puede sacar algo. Se le puede extraer alguna sustancia activa que sí... ¿Te ponga? ¿Que ponga? Pues el cat creo que te pone porque todos andan eufóricos todo el tiempo. En Yemen. Sí, de hecho, para darse valor... ¡Nos están matando de hambre! ¡Nos están matando de sed! ¿Cosas por el estilo? Sí, sí, sí. De hecho, el cuarenta por ciento de las tierras yemeníes y del agua yemení es para el cat. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, es... Son campos y campos. Fundamental para... Es fundamental. Esa civilización y esa cultura. Se conoce como cat en Yemen, como cat en Somalia, como chat en Etiopía. Y, bueno... ¿En tu casa cómo se conoce? En mi casa se conoce como... Pásame el aderezo. Sí, en Egipto se le conocía, de hecho, en el Antiguo Egipto como una sustancia divina y mandaban expediciones para... Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. O sea, sí es muy conocida. A nivel muy global, no tanto porque Yemen, la historia está muy como ensombrecida, ¿no? Y más ahorita está la invasión, los ataques saudíes diariamente. Claro. Y la gente, hay momentos como... Hay un embargo y hay un bloqueo económico, alimenticio y sanitario por parte de las potencias. Lo único que puede hacer la gente es consumir cat. Y es lo que los mantiene vivos a pesar de que estén los huesos, ¿no? Sí, claro. Y, bueno... Acuérdate que prometimos un programa la semana pasada para ponernos al día de varias de las pláticas y discusiones que hemos tenido en los últimos años aquí en Invasiones, ¿eh? ¿Les parece que sea la próxima semana? Pues si terminamos... Adelante. Si terminamos hoy, va. Yo creo que sí. Va. Es lo más probable. Yo creo en ti. La siguiente también es una hojita, pero esta hojita, a diferencia del cat, es legal en todo el mundo. Y ha habido una apropiación cultural impresionante. Al igual que con el café. Porque ¿qué sería París, por ejemplo, sin los cafés? Claro. ¿Y qué sería Gran Bretaña sin la hora del té? Queridos amigos, nada. No existirían los Beatles, no existiría... La reina. La reina, no existiría la poesía romántica, no existiría nada. Nada, amigo. Nada. Pero bueno, hablemos de la Camellia sinensis. Como nuestra amiga Camellia latejana. Así es. Bueno, proviene concretamente del suroeste de China. Y se han encontrado desde el Paleolítico, hojas de té que se ha consumido. Al parecer en un principio la mascaban. Posteriormente ya empiezan a haber infusiones. Habrán tenido un momento en donde dijeron, no, ¿sabes qué? En unos años alguien va a inventar una cosa llamada la fotografía y nos vamos a ver horrendos y ridículos con las bocas llenas de hierbas. Ajá. Entonces mejor hay que cambiarle. Mejor hay que echarle agua. Prenderle fuego. Entonces justamente a partir de estas dinastías primigenias de China hace cuatro mil años, la dinastía Shia y la dinastía Shang, ya se empieza a consumir el té a granel, ¿no? Que es impresionante. De hecho, cómo ha marcado la cultura china y la cultura japonesa también. Por ejemplo, la ceremonia del té. Es una cosa así. ¿Han visto alguna vez cómo funciona la ceremonia del té en Japón? Claro. Bueno, nunca lo he visto en vivo. Lo he visto como en documentales y demás. Pero tienes prácticamente, es casi una carrera, una licenciatura en ceremonia del té. Es el camino del té, porque además hay otros caminos. El camino del origami, bla, bla, bla. Pero bueno, entonces, de hecho, en un primer momento se le conocía, de hecho, se pronuncia como tu en China. Tu. No te, tu. Bueno, te cuento algo rapidísimo. Adelante. Todos allá afuera van a decir, no, mames este güey, ya, que lo callen. No, sí tiene que ver. En algún momento, por, pues, extrañezas del destino, en un viaje muy particular, acabé en una tetería. ¿En China? No, en un barrio chino, de estos gringos. Ah, sí, sí, sí. Bueno, una tetería, un lugar para comprar té. ¿Con la dama Chao, una anciana? Sí, una dinámica, sí, muy, así, el aire espeso y picante. ¿Seguro no era opio? No, no, no. Y como cajoncitos por aquí, por allá, por todos lados. Y había una vitrina que tenían un pedazo de tronco. Sí. Que era un té. ¿Y sabes cuánto costaba ese tronco? Carísimo. Tenía el costo ahí, de hecho, no sé por qué hacían eso, pero me imagino que estaba muy bien protegida esa tienda. Costaba 10 millones de dólares. No mal. Ese pedazo de tronco. Y eso tenía en una tienda así. Ajá, me imagino que lo que yo veía como una vitrina, en realidad, era una caja antibalas, anti-todo, perfectamente protegida y demás. Pero lo que me pareció impresionante fue ver este bloque orgánico, muy claramente sacado de algún lugar muy paradisíaco, me imagino. Y que estaba esperando a ser consumido en agua hirviente. Por algún básquetbol. 10 millones de dólares. Nunca lo voy a olvidar. Qué impresionante. Muy espectacular, amigo. Sí, sí, sí. El culto al té es parecido al culto al vino, en muchos sentidos. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues, esa es una apropiación de las apropiaciones culturales más tristemente importantes del globo, ¿no? Cómo llegan los británicos y toman toda esta sofisticación china y también japonesa y se la apropian y la transforman para su propio contexto, ¿no? Pero precisamente el té, que es conocido, por ejemplo, en mandarín como cha, en gu, en el idioma chino gu, como tzu, y en el idioma chino min, como ta o té. El té, en un primer momento, nace del suroeste de China, en las provincias de Yunnan y Sichuan. Sichuan es célebre porque hay bambús y muchos pandas. Ahí está. Ahí nace el té. Y en las zonas también de Myanmar, al otro lado de la frontera. Y de hecho, desde el primer momento, probablemente lo que tú viste es una infusión, porque ahora se han puesto muy de moda las infusiones. Ok. O sea, el té ya viene, digamos, molido, pulverizado a veces, pero la infusión es cuando metes, no nada más puede ser el té, puede ser cualquier otra planta, todo el tronquito entero. Y eso también es muy popular en la actualidad, ¿no? Y se han encontrado, por ejemplo, en el mausoleo, en el siglo II antes de nuestra era, durante la dinastía Han Primigenia, en los mausoleos del emperador se han encontrado hojas de té de todo tipo, de todo el imperio provenía de las hojas de té, ¿no? Y hace, bueno, también justamente en esa época, en los años inmediatos al cristianismo, surgen, por ejemplo, manuales en China para entender y la ceremonia del té. Por ejemplo, hay un libro que se llama Instrucciones para un joven. Instrucciones para un joven. ¿Y de qué se trata este libro? De cómo servir el té. Es un libro para cómo servir el té. Qué bonito. Cómo sentarse, cuánto deben de durar los tiempos, etcétera, etcétera. Es un arte prácticamente el té, que es muy difícil de entender para los ojos occidentales, ¿no? Más cuando estás sumergido por completo en la cultura del fast food, por ejemplo. Sí, claro. Todo es inmediato. Incluso lo que mucha gente en estos momentos podría estar concluyendo, que la cultura del té también es británica, tendríamos que decir que es muy diferente, ¿no? La cultura del té británica no tiene ni la sacralidad ni lo ceremonioso de la cultura del té oriental, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está desprovista. Es que, obviamente, para disfrutar una bebida tradicional de alguna nación, no creo que tengas que ir a la nación, pero, por ejemplo, como tú, que accediste a esta misteriosa tienda de té cuando buscabas un mowai. ¿Saben qué es un mowai? Sí, yo sabía. ¿Es algo de gremlins? Sí. Sí, ¿verdad? Es un gremlin. Bueno, un gremlin. Sí, sí, sí. Es un mowai. Sí, 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 claro. Y lo encuentran por primera vez en una tienda de artículos chinos. Ah, pues bien parecida a esa tienda, güey. Ha habido sido una experiencia muy bien. Es algo parecida a esa tienda, justamente. Entonces, por ejemplo, en este libro de instrucciones, al igual que la ceremonia del té japonés, te enseñan a no solo a hervir el té, a servir el té, a sentarte, qué hablar en las charlas del té, cómo hablarlo, sino también, por ejemplo, a poner los utensilios. Vean, por ejemplo, en YouTube, busquen videos de la ceremonia del té japonesa, te enseñan a poner como la cuchara en una especie de, ¿cómo llamarlo? Como en la taza, pero tiene que estar en una posición específica. Y prácticamente todo movimiento, cualquier cosa que se hace durante esa ceremonia, tiene un motivo específico. Claro. Y es justamente... Se gira la taza una cantidad de veces, se le pega con un palito a la tetera. La tetera también tiene una significación importante. Y nunca se le debe, por ejemplo, servir todo. Tiene que ser poco a poco, porque justamente lo poquito es como, ¿cómo llamarlo? Como lo esencial. Es el buen gusto, nunca exagerar. Y eso es a diferencia, por ejemplo, de otros contextos, ¿no? Donde la exageración y la brutalidad durante la comida es evidente. Pero bueno, a partir de la dinastía Tang, en el siglo VIII, el té llega a Corea, Japón y a Vietnam, ¿no? Entonces se empieza a transformar en distintos estilos. Por ejemplo, surgen distintos tés. Por ejemplo, en China está el té negro. Que el té negro no es que tenga como tal otras sustancias. Lo que pasa es que, bueno, además de que hay un hongo, también se oxida. Por eso se vuelve negro el té. Ahí está. Y a partir del siglo XVI, cuando llegan los mercaderes, primero portugueses... Ah, ¿el té negro es té oxidado? Té oxidado. Ah, mira, no sabía. Sí, y cuando llegan los mercaderes portugueses, primero, luego los holandeses, luego los británicos, pues van a llevar esta tradición y el consumo de la hoja de té a otras partes del mundo, ¿no? Concretamente a toda Europa. De hecho, Catalina de Braganza se casa con Carlos II de Inglaterra en 1662. Y ahí es cuando empieza a explotar, poco a poco, primero desde la corte y luego hacia abajo, el consumo del té inglés, ¿no? Obviamente, cuando se fundan estas compañías, la Dutch East India Company, la British East India Company... Uno de los organismos, una de las instituciones más destructivas y brutales de la historia de la humanidad. Pues prácticamente era un cártel. Sí, básicamente. Veamos lo que ocurrió, por ejemplo... Pero espérate, un cártel con permiso de... La reina. La reina. Sí, sí, sí. Sí, la reina era una narcotraficante. O sea, estaba a la par del Chapo Guzmán o Caro Quintero, ¿no? Sí, sí. Entonces, además del consumo de opio, también traficaban con té. Recuerden, la semana pasada hablamos, por ejemplo, de la nuez moscada y del clavo. Prácticamente arrancaban los árboles con todo y tierra y se los llevaban en barco al Raj Británico de la India para producirlos, ¿no? A este grado llegaban. Entonces, empiezan a inundar justamente a los británicos todo el mundo por el monopolio del té que tienen con té británico, ¿no? Y, por ejemplo, esto llega hasta las colonias británicas en suelo americano. Por ejemplo, la Nueva Ámsterdam, que luego va a pasar a ser colonia británica antes de ser holandesa. Cuando hay ese intercambio, precisamente, le intercambian a los británicos, los holandeses, un territorio en el sueste asiático lleno de especias a cambio de Nueva Ámsterdam. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Y Nueva Ámsterdam se convierte en Nueva York. ¡Oh! Entonces, uno de los hechos más importantes en la historia de este país al norte va a ser en 1773. Ajá. Porque se les ocurre para... pues hay que ampliar los beneficios, capitalismo, a fin de cuentas, ¿no? Recuerden que los británicos son quienes desarrollan el capitalismo primigenio, ¿no? Previamente los otros imperios no lo logran hacer, se quedan solos en mercantilismo. Entonces, se les ocurre a los británicos que el té británico no paga impuestos. Se llama la ley del té en 1773. Pero al otro lado del Atlántico, en solo inglés, en Nueva Inglaterra, dicen, ¿por qué tienen que pagar...? O sea, somos parte del imperio, pero también tienen que pagar impuestos, porque si no pagan impuestos también dañan nuestras mercancías. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a boicotear el té británico. Entonces, va a ocurrir en Boston, en aquellos años, el famoso motín del té. Entonces, ¿qué van a hacer? Los colonos británicos, en suelo americano, van a lanzar todos los barcos que vienen cargados de té, té a la bahía de Boston. Y ese es el famoso, digamos, uno de los preámbulos a la lucha de independencia por las colonias británicas en Estados Unidos, ¿no? El boicot al té. El boicot al té. Y de hecho, por ejemplo, ¿han oído hablar del té El Grey? Claro. Bueno, ¿quién fue El Grey? Fue Charles Conde de Grey, segundo Conde de Grey, Charles El Grey. ¿Ah, en serio? Sí. Ahí está. Y él es el que bautiza precisamente el té El Grey, que lleva este... es muy rico. Yo no lo puedo tomar porque me pone muy mal. ¿Ah, en serio? Todos los tés, infusiones y todo eso, me producen algunos bienestar, pero demasiado. ¿Demasiado bienestar? Demasiado. ¿Eres demasiado sensible al té? Al té. Así como algunos individuos en el universo son sensibles a la fuerza, tú eres sensible al té. Y al café. Ahí está. Me pone muy mal. Si me tomo lo que tú tomas de café, lo que llevas de programa, me matas. ¿En serio? Me pongo a limpiar todo y... Pero tu bebida negra imperialista, ¿no? No, pero que eso es azúcar. Tiene muy poca cafeína. Lo que más tiene es azúcar. Oye, ¿y cuando eras joven, en tus épocas de rave? No, yo era puro y casto. ¿En serio? Sí, yo no me... Straight edge. Más que los estos, estaban de moda los energy drinks. No, yo no. ¿Te ibas de rave con tu energy drink? No, no, no. No me refiero a los estos Red Bull. ¿No? No, vendían unas cosas que eran como caseras. Ah, a ver. Cuéntanos. Eran como una especie de... ¿Tenían mirra? Mirra e incienso. Eran una especie de botellitas. Ajá. Y te hacían como un cóctel, como con jugos de frutas. Ajá. Y eran las energy drinks. ¿Quién sabe qué mandangas tenían? Ajá. Pero no eran ilegales. Ajá. Y con eso sobrevivían. Y sí, la pasabas chido. La pasaba muy bien, Benjamín. Con tus energy drinks. Como un joven, ¿no? Como el joven que eras. Como el joven que eras. Y hablar con ese joven, ¿qué le dirías de en dónde estás parado en estos instantes? Le diría, no te equivoques. No hagas este tipo de cosas. Sigue por el buen camino. ¿Con respecto a los energy drinks? Sí. ¿Es lo único que tendrías que recomendarle? Sí, porque realmente era una vida sana. Viví una vida sana. No, yo nunca, nunca me, nunca ingerí ni inhalé ningún tipo de cosas. Ahí está. Mira, fíjate. La verdad es que lo sospechaba. Lo sospechaba. Eres muy, muy, muy maestro de tu propio templo. La verdad. Sí. Pero, por ejemplo. Se te ve cuando caminas por la calle. Hay un aura así como de satisfacción y de complitud. Ahí va. Y la gente me empieza a seguir. Y la gente como, se ve que de repente hay momentos en donde dicen, ese güey, ese güey, se ve que tomaba energy drinks. Así es, así es. Tiene una luz muy especial. Una vez Bianca, casi me mata. Ok. Me regaló un té de Cedrón. Ajá. No, no miento. Me lo tomé, sentía que me iba a morir. Ajá. Se me empezó a poner la cara caliente. ¿What? Sí, sentía que me iba a estallar la cabeza, no podía respirar, me sentía encerrado. Te afecta profundamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, querido amigo. Sí, entonces, bueno, ahora regresando del té del Grey, por ejemplo, el Conde de Grey, lo que hace es juntar el té negro y le agrega así un cítrico. Bergamota. Bergamota. Justo el fin de semana estaba hablando con una persona sobre la bergamota y sobre el air grey y todo este asunto. Ajá. Y qué chistoso, cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida, cómo da vueltas. Cómo es la vida. Pero bueno, la bergamota, para quien se lo esté imaginando. Sí, no es nada lo que se imaginan. Es un cítrico, muy parecido a la lima. Pero, no, 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 me refiría que no es una plantita ni nada, es una fruta. Es como, también se llama pera de shea o algo así. O sea, sí, es una plantita. Y es como, pues, si ustedes quieren acompañarme en esta aventura mental, háganlo. Son, se parece mucho a un escroto. Sí. Un poco. Sí. No, ¿cuál? Un poco. El escroto de una alienígena estoy de acuerdo, pero el escroto, al fin y al cabo. Sí, es muy amarga, de hecho. Y esta combinación. Como el escroto de los alienígenas. ¿Has por favor un escroto de alienígena? No quisiera hablar. En un templo maya. No quisiera hablar. En un templo maya. Pero bueno, la siguiente. Bueno, ya ven que los europeos, para los nombres son bien creativos. Ajá, claro. Hablemos de la sal dulce. Sal dulce. Que toda la bebida anterior, sin esto, no sería, en algunos casos, por ejemplo, el caso inglés no sería como tan impactante, ¿no? Hablemos de la sárcara. La sárcara está en sánscrito. ¿Qué te suena sárcara? Sárcara. Azúcar. Exacto. Los europeos, cuando conocen la azúcar, que procede de la caña, le llaman sal dulce. ¿En serio? Sí, sí, sí. La palabra sárcara es desde el sánscrito, una lengua hindu-irania que se habla en la India desde hace 3.000 años. Y desde hace, justamente, desde el 1500 antes de nuestras ayer se empieza a hablar de un polvo que procede del sur de Asia. Y justamente en la literatura hindu-irania, hindu-aria, se habla de cómo fue el proceso de domesticación de la caña de azúcar. La caña de azúcar no nace en la India, no procede de ahí. De hecho, hay dos especies. Sacarum officianorum, procede de Papua Nueva Guinea. Vaya, no está tan cerca de la India, pero no está tan lejos. Y luego la Sacarum sinense, que procede de los pueblos australesios, o sea, de la zona donde está Malasia, Singapur, todo esto. De Taiwán y de China. Son las dos especies que más se consumen a nivel global. Y desde hace 6.000 años se empieza a domesticar. De hecho, en un primer momento se mascaba la caña de azúcar. O sea, se agarra. Mucha gente lo hace con el ponche, por ejemplo. Sí, claro. Hasta que en la India se empieza a elaborar el procesamiento y refinamiento de la caña de azúcar, para generar lo que es la azúcar de mesa, digamos, los cristales de azúcar. En el siglo VI antes de la estrella, previo a que sea el imperio aquemenida, de Ciro, Darío y todas esas personas, pues ya llega el azúcar como tal al imperio pereza y a partir de ese momento al Mediterráneo. Aunque nunca fue tan popular, no sabían de dónde. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar no se podía producir en esas latitudes. Es un crimen extremadamente caluroso y húmedo. Y, por ejemplo, Enrique el Navegante, en 1425, es el que, obviamente su nombre lo dice, es aquel que patrocina muchas expediciones a la costa de la India. Y por primera vez van a llevar los europeos, ya digamos, la caña de azúcar, para producirla, no en suelo europeo, pero sin una colonia europea. Concretamente en Madeira, uno de los archipiélagos que está junto con las Azores, uno de los archipiélagos portugueses en la costa africana. Si te gustaría que se conociera como Cristian el Algo, así como Enrique el Navegante. El Magnánimo. El Magnánimo. No, 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 tiene que ser como, tiene que involucrar un oficio. Cristian el Malviajoso. El Malviajoso. Convoquen a Enrique el Viajante. No, está ocupado, señor. Bueno, a su hermano, Cristian el Malviajoso. El que está encerrado en el calabozo. Entonces, sí, por ejemplo, en la India Gupta, con este Chandragupta Maurya, la caña de azúcar se mascaba, ¿no? Pero poco a poco se va popularizando este proceso de cristalización del azúcar. Y bueno, va a transformar por completo los hábitos de consumo, por lo menos en la India, porque recuerden que la India es toda la zona de la especiaria. ¿Qué pasaría si el arroz, que aunque el arroz nace en China, luego luego se adopta en China. Si juntas el arroz, la canela y el azúcar, ¿qué te va a dar? El arroz, la canela y el azúcar. El arroz con leche. ¿Y no lleva leche? Sí, bueno, pero la leche es en cualquier lugar. Pero dijiste arroz, canela y azúcar. Sí, y azúcar, también se le azucara. No, debe llevar más cosas. No, dependiendo del lugar. Lleva coco, por ejemplo. Arroz con leche. Lleva coco. Vamos a ver. Y se empieza a popularizar el consumo de lo dulce en la actual India, en el subcontinente, ¿no? No, ¿por qué le mientes a la gente? ¿Por qué le miento? 500 gramos de arroz, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una raja de canela, 100 gramos de pasitas, una cucharadita de esencia de vainilla. Ahí te va. Ahora, ¿tú crees que hace 2.500 años había vainilla en la India? No lo sé. Que se le echaba azúcar. ¿Ya hablamos de la vainilla, por cierto? No, vamos para ello. Ah, ok, ok. Porque la vainilla nace en el Totanacapan. Qué bonito olor, ¿no? Es delicioso. Es increíble. Entonces, a falta de, tenían que utilizar azúcar para esos postres. El arroz con leche, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se le ponía canela. En el contexto filipino se le echa coco, por ejemplo. ¡Oh! Entonces, y ya creo que lo dijimos la semana. La semana pasada. Pero el arroz con leche llega vía Filipinas a México, vía la Nau de China o la Nau de Manila. Entonces, este mismo proceso, o sea, van a mandar, por ejemplo, las dinastías chinas, los Tang, van a mandar emisores a la India, visores, para conocer este proceso que luego lo van a importar. Y, por ejemplo, los monjes budistas lo llevan hacia central. Se va popularizando poco a poco el proceso del azúcar, ¿no? De hecho, Plinio el Viejo, en el siglo I de nuestra era, ya habla del azúcar. O sea, se habla como de algo que viene de la India. Porque, a pesar de que estaban extremadamente lejos, vía las rutas marítimas, llegaban indios e hinduistas al Imperio Romano. Había unos cuantos, ¿no? Y se hablaba justamente del azúcar y la potencia del azúcar. De hecho, en Europa no la conocían. Como, por ejemplo, lo mencionaste ahorita, no tenían vainilla. ¿Qué utilizaban, por ejemplo, los europeos para endulzar su comida? La miel. La miel. La miel hasta el siglo XV, XVI. Ay, si me tocó un chingo como algo con miel, no sé por qué. La miel es fenomenal. Y aquí en México tenemos una abeja, por ejemplo, que no hay en ningún lado. Es la melipona, fundamental para muchos. La abeja melipona. Sin aguijón. Ah, ¿no? Y es la que justamente fertiliza a la vainilla, de la cual vamos a hablar más adelante. Ok. La vainilla es una flor americana, ¿no? ¿Hasta dónde es el siglo? Es del Totonacapan. Ahí está. De Veracruz, de la zona de Papantla. Ahí nace. Pero vamos a hablar, hablando de genocidios y de exterminio y de guerra comercial. Cómo la vainilla, como Coca-Cola, llevó casi a la extinción a un pueblo. Al rato lo revisaremos, Benjamín. No comas ansias. Estoy que no me aguanto. En el siglo IX, ¿no? Por ejemplo, sí se producía en Europa. Por ejemplo, ¿en dónde? En Sicilia. ¿Pero por qué en Sicilia? Porque era la Sicilia árabe. Eso antes de que eran los normandos. Y también la introducen al sur de la península arábiga. Pero de pronto, cuando viene la reconquista y expulsan a los árabes, se les olvida que es el azúcar. Hasta que llegan a América y posteriormente al sudeste asiático y hacen las conexiones. De hecho, los cruzados son quienes le llamaban la sal dulce. Y cuando ya llegan los europeos a América y al sudeste de Asia, que se hacen las grandes rutas comerciales, van a, obviamente, la caña de azúcar en las colonias americanas la van a sembrar, porque es un clima muy parecido, concretamente en el Caribe. ¿Y qué va a ocurrir, por ejemplo, en Cuba? Pues van a destruir el suelo por completo, porque sobreexplotaron el suelo con la caña de azúcar. ¿Y qué va a pasar? En 1791, en la otra isla del Caribe, la gran isla caribeña, la española, la esclavización de los pueblos... Porque en un primer momento, el cultivo de la caña de azúcar y también, por ejemplo, el algodón, va a provocar que se extermine por completo a la población taína de lo que actualmente es Haití, República Dominicana. Ya no había mano de obra. ¿Qué se hace? Pues traigamos más mano de obra, en este caso, esclavos africanos. Pero el trato era tan inhumano que a partir de 1791 hay levantamientos y los grandes levantamientos fueron en contra de la producción de la caña de azúcar y Haití va a ser el segundo país del continente que se va a independizar. ¿Por qué? Por el maltrato por la caña de azúcar. Listo, señoras y señores. Entonces, hagamos... Estamos saliendo ya del continente asiático. Vamos a pasar rápidamente porque me siento sucio a veces de no hablar de todos los cinco continentes. ¿Te sientes sucio? Sí. ¿Sientes que de repente tienes deudas históricas con el presente que te rodea y el pasado que te precede? Sí, sí, Benjamín. O sea, tenemos que hablar de los cinco. Ok. Y vamos a hablar de Oceania un poquito. Ok, perfecto. Por ejemplo, ¿sabías que el kiwi no es de Nueva Zelanda? No sabía ni siquiera que era considerado de Nueva Zelanda. Sí. Mucha gente piensa que kiwi es de Nueva Zelanda. La palabra es bonita. Sí. ¿Qué otra palabra te gusta? Querétaro se me hace muy bonito. Querétaro. Las palabras purépecha se me hacen muy bonitas. ¿Qué otra purépecha? Corunda. Las palabras purépecha son... Sinsunsan. Ahí está. ¿Sabías que... Bueno, no... Voy a decir tal vez una mentira. Lo matizamos de esa manera. Pero creo que de las pocas lenguas tonales que tenemos en este país, es decir, que como en el chino depende no la... Bueno, depende tanto la letra que se está tratando de pronunciar como la entonación en la que se dice. Es decir, no es lo mismo A que A que A, etc. Una de esas lenguas está en Michoacán, en la región purépecha. Los pueblos purépechas hay que celebrarlos. La resistencia que hicieron contra el Imperio Español fue heroica, Benjamín. No los lograron vencer. Pues nunca, ¿no? Y además tienen nombres muy bonitos, ¿no? Sinsunsan. Patscuaro. Patscuaro. Es otra cosa, Benjamín. Es una olla de significados, sensaciones, corazones y visiones. Así es. Retumbó mi corazón. Empezaste a escuchar a lo lejos. ¿Saben cómo se llaman los gobernantes? Ah, los sonidos de México. Guapangazo. El guapangazo. El guapangazo. Vámonos de guapangazo, muchachos. ¿Saben cómo se llamaban los emperadores y gobernantes purépechas? Los meros perrones. Los calzónzin. Calzónzin. ¿Es en serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. Te voy a robar tu cigarrito ahí. Adelante, adelante. Pero bueno, vamos rápido a Oceanía. ¿Qué proviene de ahí? La nuez de macadamia. Uy, me encanta, güey. Y yo acabo de aprender algo. Mi pastel favorito de la vida es uno que venden en una librería con macadamia, güey. Ajá. Uf, sí, no puedo, güey. Me encanta. ¿Tú sabes dónde es macadamia? Ah, ¿es un lugar? No, no es un lugar. Yo pensaba que era un lugar. No. Y voy a ser honesto, me equivoqué. No. Viene de un hombre que se llama John Macadam. Era un químico australiano. Qué bello. Y en su honor, bautizan a la nuez de macadamia, como justamente con su nombre, ¿no? No, mames, eso está increíble. ¿No se te haría el triunfo más grande de la historia para tu existencia que una nuez sea nombrada en tu honor? Sí, claro. ¿La nuez de nader? ¿La nader? Insípida. No. Maderosa. Maderosa. Luego, luego, vas ahí a tirarte al suelo para que la gente te levante. Esto sirve para hacer cobertores. ¿Una nuez? Así es. Sabe a perro mojado. En su descripción. Taxonómica. Tiene un extraño y característico sabor a perro mojado. Y es muy cara la nuez de macadamia. La nuez de nader. Estamos hablando de la nuez de nader. La nuez de nader es extremadamente exótica. Solo se produce. Lamentablemente, hemos visto el caso de los niños en el sur de Timor Oriental. Que le sacan los ojos. Para que cultiva con más sensibilidad. En sus pequeñas manos. Para que sus pequeñas manos desarrollen una sensibilidad mucho más agusada. Bueno, soy joven todavía. ¿Quién sabe si en algunos años surja la nuez de nader? Sí, exacto. Entonces, la nuez de macadamia viene concretamente de Nueva Galas del Sur y de Queensland, del este de Australia. Y, obviamente, se ha vuelto muy célebre en los últimos años. ¿Por qué? Por el aceite de macadamia. Que, además de consumirla, también se te lo puede juntar en el cuerpo, ¿no? Aceite de macadamia. Sí, o sea, es como esta... ¿Cómo se llama esto? Que viene de Marruecos. Es una especie también de aceite de Marruecos. Son... Por de los arbustos, ¿no? Ok. Y muchas de las tradiciones de consumo de alimentos, la dieta de los aborígenes, se ha perdido porque exterminaron a todos. No se sabe qué consumían realmente. Comían canguro, por ejemplo. Esto es en serio. Canguro asado. Canguro asado. Creo que aún... Creo que aún vino barbacoa de canguro, claro. Vino... Entrevistamos a un camarada que organiza viajes guiados por el mundo. Venía a ofertar una a Australia en particular. La pasamos bien. ¿Sabías que esa mañana se me reveló... Se me revelaron dos cosas. La primera, que este hombre invitaba a todo el respetable a comer barbacoa de canguro frente al mar. Una de esas. Y la segunda, que los koalas te hacen pipí y te queman. ¿La pipí quema? Ajá, la pipí de la koala quema. ¿Te doy otra? ¿Conoces los wombats? Sí. Bueno, ellos hacen popó cuadrada. ¿What? Sí. Ve. Wombat... Wombat... Pú. ¿En serio? Sí, sí, sí. No mames. No, en Australia hay cada... Australia es donde Dios se fue a divertir al final de sus días. Voy a crear un pato que no es ave y no es mamífero. Ah, no mames. Sí, son cuadraditos. Sí. Busquen ustedes, por favor. De hecho, esto da una cultura del internet. Lo vamos descubriendo. Wombat shit. Wombat shit. Sí, lamentablemente muchas de estas especies australianas, que en su mayoría son muy tiernas, han acelerado su extinción, porque por todos los incendios que ha habido en los últimos años, ¿no? Bueno, en los últimos días, más bien. Entonces, bueno, es momento de salir del euroasiático, perdón, de Oceanía. Pero vamos a hablar de una que tuve que haber hablado de ella la semana pasada, pero se me olvidó. Coriandru satibum. Es de la familia de las apiáceas. Y procede concretamente de Irán y de Asia Central. Que, de hecho, les... Este libro se lo regalé a Bianca hace como tres años. Se llama... Lo pongo a la cámara para cuando edite el video. ¿Cómo se llama? Se llama 50 plantas que han cambiado el curso de la historia. Y aquí afirmaban que lugar de... Que no es lo mismo lugar de origen y lugar de domesticación. El lugar de origen es donde viene una planta, nace naturalmente, y el lugar de domesticación es donde el hombre justamente la domesticó. Por ejemplo, hay muchos... Vamos a ver más adelante muchos frutos que proceden de Sudamérica, pero ahí no los utilizaban. Y llegaron vía, ya sea comercio, ya sea aves o viento incluso, a suelo mesoamericano y aquí sí lo domesticaron. Pero en este libro decían que el cilantro había sido domesticado en Europa. Y no es cierto. El cilantro fue domesticado y procede de Asia Central y de Irán. Y, bueno, me refiero concretamente al Coriandrosa Tibum, el cilantro. De hecho, en la tumba de... Hablando de los egipcios nuevamente. Para que vean cómo los egipcios hace 3.500 años, 4.000 años, ya tenían redes comerciales por todo el mundo. Porque en estas tumbas de los faraones creo que es el quinto producto que vamos a hablar. Ya tenían conexión a todo el mundo. Bueno, por lo menos euroafroeurasia. Y en las tumbas de Tutankamón se ha encontrado cilantro. Cilantro, obviamente, ya seco, ¿no? Obviamente. Se le llama Coriandum, que viene con Anun. ¿Pero es de Oceanía? No, no, no. Salimos ya de Oceanía. Ah, entonces, ¿sabes qué? Tomémonos una pausa. Adelante. ¿Te parece? Adelante. Eh, hemos ya recorrido Asia. Hemos ya pasado por Oceanía. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia estos lares. Estamos a punto de llegar a estos lares. ¿Sabes qué? Ay, qué brutos hoy. O podemos hablar de cilantro y en el próximo bloque comenzar con nuestro bello continente. Ah, el único, la única especial. Lo único que queda es el cilantro. Ah, perfecto. Échate el cilantro y mientras voy... Échate el cilantro. Échate un cilantro y ahorita le damos una vuelta. Bueno, y concretamente el cilantro, el Coriandum satimum, procede de Irán, pero pocos años después de que es domesticado, bueno, pocos años, entre comillas, 200, 300 años, pero en larga duración son pocos años, ya se encuentra en el sol egipcio e invade todo el mundo conocido. Es una planta que crece tanto en un clima mediterráneo como en un clima mucho más seco, incluso más fríos, ¿no? De hecho, viene de Coriandum en griego. Coriandum quiere decir insecto apestoso también. ¿Insecto apestoso? De estos como... ¿Cómo se llaman los estos que si los llegas a pisar por error en México apestan? Ah, sí, los... ¿Tanates? No, no son otra cosa. Esos se apestan, pero... Podrían apestar. Ajá. Si uno no es cuidados. El higiene. Es muy importante. ¿Qué ocurre? Sí, pues ya sabes cómo es eso. Nuestro queridísimo amigo, también conocido como el gremlin. ¿Así lo llaman? Sí. Ay, no me acuerdo. Bueno, es un insecto apestoso y en el contexto griego también ocurrió lo mismo. Y por ese nombre, por ese olor tan fuerte que despedía este insecto, se hace enveja con el cilantro. Pero, para que vean la trascendencia del cilantro, si han leído los textos veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, se va a hablar de algo llamado maná. Maná. ¿Cuál es el maná? ¿Recuerdan este mito de que el pueblo hebreo sale de Egipto de su cautiverio? Que no voy a meter si esto es mítico o real. Pero bueno, salen de Egipto y como no tenían nada que comer en el desierto, la divinidad les entrega algo llamado el maná, que es la planta sagrada, ¿no? Y los científicos, por los estudios y las descripciones que dan en la Torah, han concluido que se refería concretamente a las semillas de cilantro. Con esto hacían una especie de masita pan y supuestamente durante 40 años en el desierto todos los días consumían esto, exceptuando, ¿qué día? El sábado. El sábado. El sábado no consumían esto porque Dios el sábado no les daba nada, ¿no? Ahí está. Yo tampoco les doy nada los sábados, por cierto. Esto se le conocía en Egipto como parte del menú. Menú quiere decir alimento o también alimento de semillas o básico. Y el cilantro formaba parte de esta dieta. Pero no se confundan, la palabra menú es una coincidencia que sea el menú que tú ordenas o que tú pides. Eso es una palabra francesa, menú, que viene del latín que se llama minutus. O sea, fueron coincidencias de la misma palabra que tiene que ver con alimentos, ¿no? Entonces, digamos, esta es a grandes rasgos la historia del cilantro, que ¿qué sería un taco en México contemporáneo? Sin cilantro, por cierto, el cilantro no procede de América. En América no había el cilantro, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a cruzar el Atlántico para llegar a estas tierras, Benjamín. Doradas tierras, benditas por Dios. O los dioses. Bésalas, bésalas. Vámonos. Vámonos con música, señoras y señores. Regresamos. Estamos recorriendo la suculenta y cruenta historia de las especias. No FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense. Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana. Ya pasamos por el cilantro. Conocimos por ahí la macadamia. También nos dimos unos pasones de mirra. Cook. Cake. Cat. Cat. En fin. Le haremos un pequeño resumen dignísimo a cada una de ellas al final de esta emisión. ¿Cómo ves? ¿Estamos? ¿Sí logramos terminar? Pues espero que sí. Si no, pues vete pensando, vete inventando unas más para complementar una tercera emisión. Veremos qué ocurra, Benjamín. Nadie descubrió, por cierto, mi mentira sobre los Lakers. ¿No son belgas? No son belgas. Yo lo sospeché. Lo vi. Lo vi en tu mirada. Vi la suspicacia, pero también vi esta cosa que yo disfruto mucho de ti. Que es esa posibilidad y ese posicionamiento frente a... Ok, me voy a dejar llevar por la mamada. Sí. No, porque dije, bueno, de Belgia que hay waffles, mercenarios... Y ya. Lagueros. Sí. Pero, pues al parecer, ¿no? Al parecer, Benjamín. Pero, ¿investigaste si el básquetbol sí es canadiense de nacimiento? Ah, no, se me fue, güey. Se me fue. Pero bueno, dejamos eso atrás. Le damos un saludo. Oye, por cierto, tu post de Super Bowl con tamales. Ah, sí, sí. A ver, ahorita elaboro uno. Pues mientras yo voy leyendo las redes, tú velo pensando. Ok. Porque tiene que suceder antes de que termine el programa. Onyx dice por acá... Y muy, muy bueno el invasiones de las cabras y el ser humano. Sí. Es una joya. La verdad es una joya esa emisión. Sí. Y soy humilde y responsable con todos ustedes. Es una maravilla. Tú eres un rey, mi querido Nader. Yo soy un dios. No podemos hacer nada contra eso. Es simplemente la naturaleza de las cosas. ¿Cómo sería si una manzana de repente dijera... No quiero hacer más, más manzana? Sería difícil. Estoy sacando mi creatividad, por eso estoy en silencio. Perdóname, perdóname. No voy a tratar de interactuar más. Camelia del Tropo. Le mandamos un saludo. Dice... Ay, cilantro, cilantro para su salsita verde, para el tamal, porque Super Bowl con tamales. Ahí está, mi querida maestra. Es usted una gran exponente del Super Bowl con tamales. También le mandamos un saludo a... María Algarabía, que dice... El insecto apestoso del que hablan se llama pinacate. Pinacate. El famoso pinacate. Claro. Me tomé un sorbito de café. Me cayó súper rico. Doñita, la doñita de las plantas dice... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que aún se come canguro en Australia y que la popó del wombat no es cuadrada. Es cúbica. Ah, es que no existe... Pero, ¿sabes qué dijimos, doñita? Dijimos cuadraditos. Cubitos, cuadraditos. Los cuadraditos ya en el espíritu y en el corazón es una palabra tan sensible, tan suave y tan ligera en el paladar que en el corazón cobra volumen. No existe persona más fanática de Australia que la doñita de las plantas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, para un biólogo debe ser como... Apasionante. Apasionante, un sueño, una pesadilla, pero no debe ser bajo ninguna circunstancia un día cualquiera, ¿no? Así es. Listo, listo, listo. Ya ya lo tengo redactado. Austerovich dice Australian Cattle Dogs. Ah, Australian Cattle Dogs. Se llama la raza. Acá en Chihuahua les dicen perro vaquero. Como este. ¿Qué gran nombre? Perro vaquero. Es como un personaje de Hanna Barbera. Sí, el perro vaquero. Listo. Por acá también tenemos a Nati Amezcua, mi crush de Twitter, que dice... Ya no te entendí. ¿Té, infusión, tizana? Todo eso. Todo eso. Parte de lo mismo, ¿no? En China se sigue consumiendo. De hecho, si van... Aunque el té tal cual, el que es el bloque este concentrado de algún árbol, alguna planta, etc. Es tal cual. Ah, no, pero es que cuando hablamos de té, infusión y tizana, estamos hablando de modos de preparación. También, ¿no? Sí, de lo que se sumerge en el agua. Ya no lo sé. O en leche. La verdad es que a mí el té se me hace un poquito mafufo. Si les doy... Mafufo. Aquí estoy yo. Para ti, querido amigo. ¿Es mi abuela? Estoy aquí yo para ti, que soy un dios. ¿Quieres ser mi abuela? Claro que sí, hijito. Con un placer absoluto te acepto como mi nietecillo. Y les decía, si un día me tratan de seducir, no me lleven a tomar té porque no le entiendo. Me pone un poco incómodo. Me dan ganas de burlarme, pero tampoco me siento cómodo de burlarme porque sé que hay gente que se lo toman muy en serio, etc. Camellia del Tropo dice por acá, buen día, Gorilla y las invasiones. Sí, Benji, el cabús es esa protuberancia que tenemos atrás. Siempre había pensado que esa palabra era muy de mi familia del norte. Aparte de ser el último vagón de la carga del tren. Saludos, muchachos. Ah, mira, pues ahí está la explicación. El cabús es el último vagón de un tren. Y... Podría ser del norte, fíjate, porque buena parte de mi familia creció allá en Chihuahua. Entonces podría serlo, ¿eh? Mi mamá lo dice mucho, el cabús. Jimena Pez dice por aquí, aquí paso a decir presente. Súper lista para escuchar este segundo episodio. Buen jueves, mi querida Jimena Pez. Ojalá lo estés pasando muy, muy chido. Dice Nati y Amescua. Mi mamá también le dice cabús al trasero. Ja, ja, ja. Ahí está mi querida Nati y Amescua. Por acá dice... Alma Telles. ¡Uh, qué lujo de rola para escuchar en Monterrey! Ando chambeando por acá. Y por cierto, me están encantando los jueves con ustedes y más sabiendo de especias. ¡Cumbia! Ahí está mi querida Nati. Ah, por la cumbia de La Paz. Exactamente. Está súper magnánima. Es increíble, ¿no? Sunshine dice por acá... El equipo que ya no existe son Houston Oilers, pero ahora son los titanes de Tennessee. Listo. Es que es muy de acuerdo a las tradiciones de esto de Tennessee. No hay titanes. Padres de los dioses olímpicos. Exactamente. Sí, sí, sí. Antes del petróleo, los titanes. Como en Minnesota hay vikingos. Exactamente, exactamente. Por acá dice... Los tigres de Bengal en Cincinnati. Estoy con la misma con mi alergia estacional. Dice la maestra Camelia. Pues te mandamos un abrazo, un apapacho y un saludo muy, muy, muy apretado, mi querida Camelia. También dice por acá Christian Nader. Hashtag Super Bowl con tamales aderezados, con clavo, cúrcuma, pimienta, mostaza, canela y sangre de pueblos inocentes. Querido amigo, eres maravilloso. Muchas gracias, Benjamín. Eres maravilloso. Eres un rey. Nunca cambias. Nunca cambias. Genial, genial. Genial, genial. En fin. Estoy muy conmovido con tu tuit. Ay, gracias. Saltamos de Oceanía. ¿El cilantro de dónde era? De Irán y Asia Central. No del Mediterráneo. Que no los engañe el eurocentrismo culinario. Ahí está, señores y señores. Fight the man. Stick it to the man. Dirían algunos. Fight the power. Dirían otros. Fight the power. Public enemy. Y recuerden, publicen con hashtag Super Bowl con tamales, queridos amigos. Nos vamos directamente al continente americano. Muy bien. Capsicum anum. Capsicum flutenses. Capsicum chinense. Capsicum pubensens. Capsicum acatum. Me refiero concretamente. Chile. Chile Tabasco. Y todos los demás. Ahí está. Todos los cientos de chiles y variedades de chile que hay en nuestro bello país. Me refiero concretamente. A la planta Solanacea capsicum. Conocida en nuestros lares como chile o chile. En otros lugares, por ejemplo, lo conocerán como el ají. El ají es una palabra taína, una palabra caribe, antillana, como puede ser caguama, por ejemplo. Entonces, bueno, esto por supuesto, cuando se pasa, es a la par el proceso de colonización e invasión europea del sur de Asia y Latinoamérica. O sea, poquito antes del sur de Asia con los portugueses en la India, ¿no? Pero cuando llegan los europeos, obviamente, van a encontrar con un festín de sabores. Y prácticamente aquí estamos empezando a cerrar el círculo, digamos, de las especies a nivel global. Se empiezan a conocer todos los productos que el mundo tiene que ofrecer. Y obviamente la dieta europea se va a ver en extremo modificada. Porque ellos prácticamente no tenían mucho que ofrecerle al mundo, ¿no? En cuestiones culinarias nada más, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a ver. La dieta de los pueblos mesoamericanos, concretamente vamos a hablar de los mexicas, de los mayas, zapotecos, mixtecos, totonacas, purépechas, huastecos. No podía entenderse sin el chile, ¿no? O sea, el chile estaba en todos lados. Se castigaba a los niños con chile. El chile se utilizaba en la guerra. Por ejemplo, cuando un niño mexica se portaba mal, le hacían oler chile, inhalar chile, vapores de chile. Ahí está. O ha ocurrido una desgracia. Yo hace rato, por cierto, tiré mis aguas imperiales sobre la mesa. Ahora fue el turno de Benjamín. Tiró algo que ya hemos hablado aquí. Tiró café, ¿no? Pero creo que afortunadamente todo está bien. Solo fue el teclado, no la consola. Mientras Benjamín realiza sus labores de limpieza, yo proseguiré hablándole sobre justamente los chiles, ¿no? De hecho, pues había una diosa, una diosa dedicada justamente a los chiles en el contexto mexica. Que era la Tlatlahuiki, Sihuatl y Chisinistli. O, ya en castellano, la respetable señora del chile rojo. Ella era hermana de la diosa de los menestores, que es Chicomecuatl, que era la diosa del maíz. Y también la hermana de Tlaloc, que era obviamente de la lluvia. Obviamente aquí se puede ver esta familia, esta pequeña familia nuclear de estas tres divinidades. Tiene una relación claramente la lluvia para que crezcan los frutos de la tierra. Y el chile siempre vinculado al maíz. Porque en la milpa, recuerden, en la milpa siempre van a encontrar maíz, frijol, calabaza y chile. Son, digamos, las tres hermanas son las que acabo de mencionar, la cucurbita, la calabaza, el chile y, por supuesto, el frijol. Pero, al mismo tiempo, siempre se inmiscuía el chile. Y aparte, mucho más abajo teníamos, por ejemplo, todos los quelites, de los cuales probablemente, si nos da tiempo, hablemos de ellos. Y, además, los hongos. Entonces, vemos cómo en la milpa se resume todo un estilo de vida y toda una alimentación de los pueblos mesoamericanos. De hecho, cuando las ofrendas, por lo general, todas las ofrendas, siempre era a través de chile y maíz. Eran las fundamentales. Y, bueno, esto, el cultivo del chile y, por lo menos, el transporte del chile, era fundamental para incluso los mexicas cuando todavía no eran sedentarios. O, por lo menos, todavía eran no totalmente, oscilaban entre el nomadismo y el sedentarismo. ¿Por qué? Porque el chile, ustedes recuerdan que cambia de nombre cuando están frescos y cuando se secan. Y cuando se secan, son fundamental, pueden durar incluso años en buenas condiciones. Y, precisamente, los pueblos nómadas o seminómadas, ya no de Mesoamérica, ya de Oridoamérica, de la Chichimeca, conocían esto y podían transportar chiles de un lugar a otro. De hecho, por esto, se van expandiendo el consumo de chiles por todo Mesoamérica y más allá, concretamente al sur, incluso llegando a Sudamérica. Que también hay especies sudamericanas de chile, pero nunca la consumieron al nivel que los pueblos del actual territorio mexicano, de los pueblos mesoamericanos. Aquí, prácticamente, era algo de la vida diaria. De hecho, el poder del chile, obviamente, el chile, por sus características de picante, obviamente era repelente, no solo a algunos paladares, sino también, por ejemplo, a prácticamente espíritus y a cosas que no se pueden ver ni tocar. Concretamente, por ejemplo, el chile se colocaba en las puertas de los hogares para este mal de ojo. Entonces, de hecho, también tenía propiedades afrodisíacas. Se llegaba a untar incluso en las partes, en las partes nobles de los pueblos mesoamericanos. Y, bueno, ¿qué ocurre cuando se va haciendo más sofisticada la alimentación de los pueblos mesoamericanos? Pues se van adheriendo a los chiles, otras cosas, y se elaboran, ¿qué? Los chimolis. ¿Qué quiere decir chimolí? Quiere decir como líquido espeso. Nosotros lo conoceríamos justamente como salsa. Y, de hecho, ahí viene la palabra molí. Que molí, creo que quiere decir, en el contexto actual, molí es justamente como... Es mucho más extensa la palabra, pero se sintetizó en molí. Quiere decir como líquido espeso que sumerges cosas, casi casi, ¿no? Y, precisamente, el chimolí es, digamos, puede ser mezclado con calabaza, mezclado con semillas de otro tipo, etcétera. Dependiendo del contexto mesoamericano, ¿no? Dependiendo si son purépechas, mexicas, mayas, etcétera, etcétera, etcétera. En el que, por ejemplo, en el Códice Fiorentino, se dice cómo se hacía el mole primigenio. El Códice Fiorentino se supone que es mexica, pero ya en los primeros años inmediatos a la caída de Tenochtitlán, ¿no? Y ahí se habla, por ejemplo, de mezclando chile amarillo con pepitas de calabaza, si se las agregabas al guajolote, tienes el platillo primigenio, que es el mole. Posteriormente, ya en los años de la conquista, se va a elaborar el mole colonial, que, bueno, todo lo conocemos, ¿no? Más famoso el mole poblano, pero también hay infinidad de moles. De hecho, una experiencia casi religiosa. Les recomiendo ir a la Feria del Mole, en San Pedro a Tocpan, en la delegación Milpalta. Bueno, hoy alcaldía Milpalta, ¿no? Es increíble porque vienen moles de todo el país. Mole blanco, mole verde, mole rojo, mole negro, etcétera, etcétera, ¿no? Listo, amigo, aquí estoy. Así es. No, ocurrió una tragedia, Benjamín. No, bueno. Es la venganza de los pueblos etiopes. No, 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 fíjate, estuvo mucho más... La venganza de los pueblos etiopes. No, estuvo mucho más tranquilo de lo que muchos están imaginando, pero sí hay que limpiar rápido, porque no debe estar húmeda esta zona bajo ninguna circunstancia. ¿Ha llegado a estallar alguna vez aquí un aparato? A estallar, sí, cómo no. ¿Y qué ocurrió? ¿Hubo bajas? No, 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 no ese tipo de explosión bajo ninguna circunstancia. Pero sí ha habido como relumbrones, así como de repente una llamarada fuerte. Sí, eso sí. Qué bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay mucho equipo, mano. Mucho cuidado, sí. Por ejemplo, tenemos el muli o moli mexica con chiltepín, que es el antecedente del chile chiltepín. El chiltepín es uno de los chiles más caros de todo México. ¿El chiltepín? Sí. Ah, mira. Por ejemplo, en Sonora y en Sinaloa puede llegar un kilogramo hasta 1.500 pesos. ¡Guau, es una lana! Y bueno, obviamente se sembraba en el contexto mesoamericano mexica, en el Valle de México, en la milpa se sembraba en la chinampa, acompañado por supuesto de la calabaza, del maíz y del frijol, y además de todos los quelites. Y pasan los siglos, se va diversificando el consumo de las especies de chile, porque el chile no es como tal un fruto. Hay diversas especies, ya las mencionamos hace rato. Y bueno, actualmente, ¿cuál es la clasificación? Por ejemplo, en fresco es el jalapeño, pero ¿cómo se le conoce en seco? El chipotle. Claro. Que es ahumado, de hecho está ahumado. Es hidratado, ¿no? Es delicioso, por cierto, el chile chipotle. ¿Eres aficionado al chipotle? Soy aficionado a todas las especies que hemos nombrado. Adoro comer con especies, sabores fuertes. Ah, ok. Me fascinan. El poblano, ¿cómo se conoce en seco? Como ancho. Ah. El chile bola, ¿cómo se conoce en seco? Cascabel. El mirasol, como guajillo. Pero el chilaca, como pasilla, el serrano. Me encantaría saber alburear en estos momentos. Podrías hacerlo. Me encantaría. Pero por el impacto. O sea, estoy pensando, de verdad. Quien vea el video después, en unas semanas, por favor fíjese en estos instantes en cómo estoy tratando de llegar a alguna conclusión chistosona y jocosa y no lo estoy logrando. Mis ojitos se cierran, estoy tratando ahí como de escarbar en el archivo del doble sentido. No lo logro. El albure es del mediodía para adelante. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, tienes que despertar la mente, Benjamín. No, bueno, el mediodía ya está más que despierta. Yo diría que incluso está de capa caída. Sí, claro. Pero bueno, siguiendo con el chile, con nuestros chiles, vamos a hablar no del contexto mexica, porque pocas veces se toca. El chile, obviamente, también era domesticado y consumido por otros pueblos de Mesoamérica. Vamos a hablar concretamente de los totonacos. Los totonacos en la actual costa de Veracruz, el epicentro del totonacapan en la actualidad, por supuesto, es Papantla. Se eleve por los voladores, que era una tradición en la época mexica que se celebraba en otras culturas, por ejemplo, en la zona del volador del Centro Histórico, justo a un costado de la actual Palacio Nacional, ahí estaban los voladores mexicas. Pero bueno, los totonacas elaboran una bella historia sobre los chiles, ¿no? Está la historia del niño del maíz. El niño del maíz, sí. Un niño que estaba hecho de maíz se convirtió en venado tras infinitos percances. Pero antes de que se convirtiera en venado, se despide de los seres humanos de esta manera. Les dejó, además del maíz, dos gotas de sangre. Y de esas gotas de sangre salió el tomate y el chile. Es el regalo del niño del maíz para el mundo. Qué hermoso. Justamente los totonacas, que vamos a hablar al rato de ellos porque tienen una particular relación con la vainilla, eran célebres, justamente consumidores y productores de chiles, ¿no? También está, por ejemplo, la historia de Hunapcuix, Balanqué, en el mundo maya. En fin, o sea, realmente el chile es, digamos, la gran especie que como tal se puede... Nosotros lo podemos consumir como fruto, lo consumimos como fruto. Pero en otros contextos, en el contexto anglosajón europeo, prácticamente lo muelen y lo hacen polvo y lo venden como aderezo. Entonces no es exactamente lo mismo. Obviamente la tradición de consumir chile en México es mucho más sofisticada que en otros contextos. Pero bueno, siguiente, y voy a hablar de algo que no pensé en hablarlo, pero creo que es necesario hacerlo porque muy pocas veces se toca. Porque cuando se habla de lo que México le dio al mundo, se habla del chile, del cacao, etc. Pero olvidamos algo frecuentemente. Es del género herbáceas, de la familia amarantáceas. Les estoy dando el mismo, justamente, una pista, ¿no? Me refiero al amaranto. El amaranto se domestica desde hace 6.000 años. Y concretamente hay diversas zonas de domesticación, pero una de ellas es la zona de Xochimilco y Tullegualco, por ejemplo. Ahí se domestica el amaranto. Es perene, o sea, crece todo, digamos, todo el año. Y se le conocía como Wautli. Era el nombre, digamos, el nombre mexica. En el contexto maya se le conocía como Xtes. Wautli. Wautli y Xtes en el contexto maya. Se ha encontrado en Veracruz, se ha encontrado en Teotihuacán. Y ocurre algo bien curioso. Los españoles, cuando llegan a Mesoamérica, a Tenochtitlán concretamente, lo van a prohibir el consumo del amaranto. ¿Por qué? Porque creían que era el del demonio. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno. Ay, el guau sangre, maestro. Tan rico que es. Por ejemplo, se adornaban las tumbas con amaranto. ¿Por qué? Porque cuando tú cortas, de hecho estoy seguro que las han visto, tienen un color muy bello, muy característico. La flor del amaranto, la planta, es como moradito, como medio opaco y de pronto muy brilloso. Pero cuando tú lo cortas, no pierde el color por años, no se echa a perder. Por eso, eso representaba también la muerte. Entonces, no mueres, trasciendes. Y por eso se ponía en las tumbas, en los enterramientos mexicas y de otras culturas, el amaranto. Es resistente a sequías y se llegó a utilizar incluso en las transacciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, en Tenochtitlán, solo en Tenochtitlán se consumían entre 15 y 20 toneladas al año de amaranto. Estamos hablando de una cantidad de alegrías impresionante, ¿no? Ajá, claro. Obviamente la alegría es cuando ya se tuesta y se hace... ¿Cuántas toneladas? 15 a 20 toneladas de amaranto. De amaranto, aparte. Entonces, ¿qué se le agregaba? Por ejemplo, se le agregaba miel. Miel, por supuesto, de la abeja melipona en el contexto maya. Melaza o sangre de las víctimas. Ok. De los sacrificios. Va, se vale. Se moldeaba con ese mismo amaranto una especie de pasta y se hacían representaciones de pueblos, de dioses o de difuntos, de personas. Ajá. Y lo consumían en ceremonias. O sea, era una especie de canibalismo simbólico, antropofagia, pero también tenía ese ingrediente de canibalismo real, porque tenía gotas de sangre humana, ¿no? Ok. Y cuando llegan los españoles, ven que es un competidor para su propio canibalismo simbólico. ¿Cuál es el canibalismo simbólico del cristianismo? Justo, la eucaristía. Entonces lo prohíben. La comunión. Y es hasta finales del 19 cuando se empieza a recuperar la cultura del amaranto en México. Ajá. Y hasta la fecha no hay esquina en esta ciudad que no se vende el amaranto, ¿no? Ajá, claro. Es delicioso. Y le recomiendo algo. Carne molida. Ok. Jerez. Ok. La especia que ustedes quieran. Y compren una alegría, la rompen, se la esparcen y la fríen. Uh, suena muy bien, amigo. Queda delicioso. Jerez. Jerez. ¿Por qué el jerez? Porque endulza un poco la carne. Ah. Le agregan amaranto y queda un sabor como agridulce, picosón, muy rico. Eres un exótico. Eres un exótico. Eres un exótico, Benjamín. Entonces, la siguiente, por supuesto, es fundamental. Es otro regalo de Mesoamérica para el mundo. De nuestra tierra bendita. Ajá. Feobruma cacao. Feobruma cacao. Feobruma cacao. Listo. De la familia de las malvacias. El alimento de los dioses. Por supuesto, me refiero al cacao. Conocido en el contexto maya como caj-caf. Caj quiere decir amargo y cab quiere decir jugo. Por ejemplo, en el contexto olmeca, mije y soque, como cacahua. Probablemente de aquí viene. Recuerden que los olmecas, este es el concepto de la cultura madre, aunque más bien era un estilo cultural, que había en distintas lenguas y distintas etnias. Y aquí, al parecer, la palabra cacahua se empieza a domesticar en la zona de Veracruz, al sur de Veracruz, por ejemplo. Y a partir del periodo formativo, o sea, le estoy hablando previo al preclásico, o sea, hace 2.500 años, 1.900, los olmecas ya domestican al cacao. Y a partir de ese momento se empieza a esparcir por toda Mesoamérica. Pasa a la costa del Pacífico, pasa a Chiapas, etc. De hecho, en un primer momento se fermentaba. Que todavía siguen existiendo licores de cacao, pero no son tan populares como otros destilados. De hecho, creo que es más popular el licor este de café, ¿cómo se llama? El calúa. El calúa es más popular, el de cacao no tanto. Pero bueno, se sigue haciendo. Pero en un primer momento solo era un destilado y pasa el tiempo y bueno, ya se empieza a elaborar sin ser una ingesta alcohólica y con adherentes. Por ejemplo, se mezclaba con vainilla, con maíz y chile y miel. Y llegó a ser tan valioso, ¿por qué? En el Imperio Mexica, ¿por qué era tan valioso? Porque siempre se preguntan, ¿por qué era moneda el cacao? Porque en el altiplano, aquí en el Valle de México, no se podía producir cacao. Porque estaba muy arriba en las temperaturas. Tiene que ser mínimo 18 grados centígrados. O sea, si no, no puedes producir cacao. Entonces, por eso el Imperio Mexica lo que hacía era recolectar grandes toneladas de cacao, por ejemplo, en el Totonacapan, en la zona Totonaca de Veracruz. Y vénganse para acá, ¿no? Eran las ofrendas. De hecho, el cacao era tan valioso que solo era para la clase nobiliaria. No era para niños, ni para mujeres, ni para las clases trabajadoras de México Tenochtitlán, ¿no? Ok. Era prácticamente, era como la sangre, por eso era tan valioso. De hecho, se utilizaba en los mismos rituales. Cuando había una victoria de guerra, se tomaba cacao en honor a toda la sangre derramada. El cacao era como la sangre de la tierra prácticamente, ¿no? Y además porque el árbol de cacao no da tantos frutos, entonces era extremadamente valioso. Por ejemplo, en el contexto zapoteco también se le conocía. De hecho, en Oaxaca se sigue produciendo un muy buen cacao. Se llamaba viseaya o vizulla. Entonces, estamos hablando que era una bebida extremadamente popular, pero cuidado, no estaba reservada para todas las clases. Era muy parecido a la sofisticación de la ceremonia del té. Estaba la ceremonia del cacao. Y de hecho, muy vinculado a los sacrificios, porque cuando sacabas el fruto del cacao, era como sacarle el corazón a alguien. Entonces, está este contexto de la muerte, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre? Hasta que llega un punto en que se inventa el chocolate, el xocolatl. Xoco quiere decir espuma, atl quiere decir agua. Pero no tenía leche, a diferencia de lo que hacen los europeos, que prácticamente sabe muy rico, pero prácticamente arruinan la tradición. Al cacao se le podía echar, por ejemplo, los mayas y otros pueblos le echaban una planta que se llamaba la oreja, la orejuela. Le echaban esta planta que le daba un sabor un poco más dulce, porque era muy amargo, o bien le ponían a echar chile, le ponían a echar vainilla, le podían meter miel, por ejemplo, y le podían meter a xiote. Por ejemplo, era tan valioso en el contexto mexica, por ejemplo, un pavo, un guajolote, equivalía a 100 gramos de cacao. Un aguacate a 3 gramos. Entonces, era una vida muy valiosa. Y nada más está el chocolate. Aunque el chocolate en ese momento... ¿Cuánto costaba el aguacate? El aguacate, 3 granos de cacao. 3 granos de cacao. ¿Te alcanza para un aguacate? ¿Ahorita? Sí. Ahorita no. No, no, está difícil la situación. Está difícil. Entonces, por ejemplo... Ando mal de mi cacao. Necesito un asesor financiero con urgencia. Un asesor de mi cacao. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en el contexto oaxaqueño tenemos el tejate. El tejate lo has probado alguna vez. Ajá, claro, me gusta. Es extraño, es rico, es de maíz con... Es muy fresco. Es muy fresco, sí. Muy refrescante. Es como un refresco de hace 500 años. Sí. Pero bueno, en el contexto mesoamericano no se podía entender el consumo del chocolate sin su hermanita. Sin su hermanita. ¿Cuál es su hermanita? Bueno. Su compilla. De la familia de las orquideacias. La única... Creo yo, no estoy seguro. Creo que es la única orquideacia que presenta frutos comestibles o bebibles. ¿A qué me refiero? Su nombre es Vanilla planifolia. La vanilla. La vainilla, exactamente, ¿no? Que es una vainita pequeña. De hecho, o sea... De una flor muy bonita. Como tal no es una vaina, pero los españoles cuando llegan la ven como una forma de vaina porque ahí se extrae el fruto y todo este líquido posteriormente. Entonces, así le llaman, vainilla, una vaina chiquita. Su nombre, por supuesto, en el contexto náhuatl era la flor negra. El Tlixóchitl. En el contexto totonaco, perdón si lo pronuncio mal, es Sacanatucusanat. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Sacanatucusanat. Sacanatucusanat. Sí, o sintetizado sanat o shanat. Como el sanati. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Flor recóndita. Ah. Recuerden que todas las palabras prehispánicas tienen estas connotaciones. Sí. Así muy hermosas, ¿no? Y bueno, hasta el siglo XIX la vainilla solo se producía en México. Y concretamente solo en la zona de Papantla. O sea, toda la zona veracruzana. Empiezan a llegar de estos, muy parecido al Enequén, por ejemplo, en el contexto yucateco. Ya sabes, grandes hacendados, abusos a los campesinos, bla, 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 ¿no? De hecho, ¿saben cómo se esparcía la vainilla por todo el mundo? Bueno, no por todo el mundo, en los lugares donde podía crecer, a través de murciélagos. Ah, no, los odio, perdón. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama ahora? Doñita de las plantas, sé que ella tiene una relación muy intensa con el murciélago. Ajá. Pero no puedo, los odio, los odio, se me hacen horribles. Sí, de hecho, hablando de Australia, en Australia hay murciélagos, pero también hay otra cosa que se llaman los zorros voladores, que no son murciélagos. Ajá, sí, unas máquinas gigantescas. ¿No te gustan? Son muy bonitos, son como perritos con alas. No puedo. Y bueno, hasta el siglo XIX solo había en México, hasta que llegan los franceses. Y los franceses se llevan semillas, ¿no? Se las llevan a esta zona de Madagascar. Justo enfrente de Madagascar estaba una isla que se llamaba Bourbon, en honor a los Bourbones, obviamente, que gobernaban Francia en el siglo XVII y XVIII. Bueno, hoy esta isla se conoce como Reunión. ¿Reunión? Reunión. Qué bonito. ¿Es una isla que se llama Reunión? Sí, es muy rara. ¿Por qué? Porque ahí se reúnen gente, o sea, la población es una mezcla de gente de la India, de China, del sudeste asiático, africanos y franceses. Está muy paradisiaca. Sí, sí, sí. Ya me metí a buscar. Está muy bonita, de hecho. De hecho, ¿cómo se llamaba esta? Ah, el Aeropuerto Internacional de Reunión se llamaba Roland Garros. Ok. No tiene nada que ver con él, ni Roland Garros. El torneo se nombró en honor de este hombre, que era un aviador y era nativo de la isla de Reunión. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Roland Garros era de Reunión? Sí. Oh, my God. Entonces, tenemos justamente del Totonacapan, de la zona Totonaca, pasa a la zona de Reunión. Entonces, obviamente, los franceses eran esclavistas y había un esclavo, un jovencito que se llamaba Edmond Alvius. Ajá. Entonces, va a empezar a hacer experimentos. Y un gran problema de la vainilla es que la vainilla solo, solamente durante unos cuantos días y pocas horas, la flor se puede fertilizar. Ajá. Llega la abeja de la vainilla, creo que es melipona, y la fertiliza. Pasado eso, ya no se fertiliza nunca más. Ok. Entonces, este hombre descubre cómo fertilizarla. No les voy a explicar el proceso porque es larguísimo y muy extraño, pero logra hacerlo con pincitas y logra fertilizar la vainilla. Y en ese momento, la industria, más bien, la vainilla se convierte en algo industrial, porque ahora se puede fertilizar artificialmente. Entonces, la supremacía de la vainilla va a dejar de ser mexicana y se va a desarrollar, ¿dónde? Por ejemplo, en Reunión y la gran isla que está al frente. ¿Cuál es? Madagascar. Madagascar. Ah, ¿y Madagascar produce mucha vainilla? Muchísima. O sea, es el mayor productor del mundo de vainilla. Después sigue Indonesia. Ok. ¿Qué va a ocurrir? En 1985, Madagascar y todo... Me encanta, por cierto, la frase, la supremacía de la vainilla. La supremacía de la vainilla. Ahí está. Suena como algo hermoso, pero de hecho la vainilla es deliciosísima. Es una cosa... Sí, es muy espectacular. Es muy espectacular. O sea, México le dio al mundo. Hasta ahorita, digamos, el chile, el cacao y la vainilla. Pero bueno, en 1985 surge algo que se llama vainilla de Coca-Cola. Coca-Cola-Vainilla. Coca-Cola-Vainilla. Vainilla. Y ya no va a ser con vainilla natural. Va a ser con vainilla sintética, que lleva ingredientes desde petróleo hasta una pregunta que dices que me hicieron por ahí. Sí, claro. Le mandamos un saludo a nuestra queridísima Paulina Moreno, que por cierto, hoy está cumpliendo años, querido amigo. Cúmplete en el 35. Ah, pues muchas felicidades. Dale un consejo de vida. Celebralo comiendo vainilla, cacao y chile. Ahí está. No podrías hacer nada mejor el día de hoy, sin duda alguna. Vainilla, cacao y chile para ti. Todo junto. Todo junto, mezclado. Todo junto, mezclado en una suculenta y tal vez peligrosa... O tal vez peligroso caldo para tu estómago, pero adelante. Y otro algo que nos mencionaba nuestra queridísima Paulina Moreno, es que... ¿Qué onda con la vainilla artificial y los anos de los castores? Pues bueno, los anos de las castores... Al igual que los gatos marcan su territorio, los castores hacen lo mismo. Ajá. Esta sustancia que producen, se ha notado que fija muy bien los sabores. Ajá. Y tiene un sabor también como agrio dulce raro. Y bueno, han descubierto que esto puede ser como una especie de saborizante a vainilla sintética. Y se lo ponen a varios chocolates, incluso a sabores de fresa también. Y por eso el que... Creo que se llama castoreum, castoreum, algo así. Ahora lo utilizan para vainilla sintética. Lo que despide este líquido... El famoso almiscle de los gatos y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Que utilizan los castores para marcar su territorio. Sirve como condimento para la vainilla. O sea, una vainilla sintética. Glándulas anales... Ajá, justo. ...que funcionan para un montón de cosas. Y no los matan. Salvo para lo que fueron diseñadas. Y no los matan. No los matan. Tienen como granjas donde empiezan a segregar esta sustancia. ¡No! Y la recolectan. ¿Ordeñan anos de castor? Sí. ¿Te gustaría trabajar ordeñando anos de castor? Supongo que la paga debe ser excelsa. Una paga que homologue tu tremenda humillación humana. Así es. No, de hecho, no esto no es nuevo. ¿Qué creen que cuando se ponen perfume, qué creen que fija eso? Pues claro. Pipí de animales, de mamíferos. Lo mismo que utilizan el castor, no es algo nuevo. Ordeñar castores. Así es. ¿Pero qué va a ocurrir? En el 85 Coca-Cola saca la vainilla sintética para azucrar Coca-Cola de vainilla. Ajá. Lamentablemente por esto entró una crisis económica brutal y social en Madagascar. Porque todo el país dependía de la vainilla. Ajá. De la vainilla. Afortunadamente la Coca-Cola de vainilla no pegó y la sacaron del mercado. Luego lo volvieron a sacar, pero tampoco ha vuelto a pegar. Como que la sacan constantemente una y otra vez, pero se dan cuenta de que no va a pegar. La sacan del mercado, ¿no? Y hubo una crisis social muy fuerte porque todo el cultivo, lo único que se cultivaba en Madagascar era precisamente la vainilla. O sea, pasó de Veracruz a dominar toda la industria de la agricultura de Madagascar, ¿no? Pero bueno, esa es la historia como a muy grandes rasgos de la vainilla. Y también voy a hablar de una planta que también se le solía agregar al cacao y que ha estado olvidada por nosotros, Benjamín. Me refiero a algo que estoy seguro que ustedes la conocen o por lo menos en nombre, concretamente. Estoy seguro que probablemente muchos de los que están escuchando consumieron esto ayer sin darse cuenta. El asciote. Asciote. Vixa orillana. ¿Y por qué ayer en particular? Porque ¿qué crees que le da? A veces, no siempre, ese color rojizo a nuestro shawarma mexicano. ¿Cuál es nuestro shawarma? El taco al pastor. Ahí está. Bueno, es un arbusto, es una plantita que crece en arbusto. Es de la familia de las bisáceas. Claro, siempre que come uno, pastor come asciote. Sí, a veces sí, a veces nada más, por ejemplo, el adobo está hecho con asciote, pero puede tener otras cosas. Pero generalmente, a veces lleva asciote. Y le da justamente esta coloración naranja. ¿Cuál es otro platillo muy naranja que se consume en México que lleva asciote? El michote. No sé si el michote lleva asciote. Probablemente, hasta en el nombre. Sí. Pero ¿cuál otro? En Yucatán se come mucho. La cochinita pibil. Bomba. Bomba. Entonces, estas semillas rojas, que vienen dentro de una valva, la valva es una cápsula, se muelen y se hace una especie de pastita con las semillas, que es justamente, digamos, la pastita de asciote. De hecho, los mayas lo utilizaban como diurético. Y crece desde la zona de Honduras hasta la zona de Veracruz. O sea, hasta en toda la zona tropical de Mesoamérica. Además de esto, además del aspecto culinario, también tiene un aspecto estético, porque servía para el pigmento para pintar varios códices. De hecho, ese es un gran problema de los códices. Muchos de ellos, como tenían pintura perecedera por ser orgánica natural, pues se borraban. Entonces, los mayas lo que hacían a su bebida de cacao, le agregaban maíz, le agregaban semillas de calabaza, chile, miel, frijol negro y aparte asciote. De hecho, en Oaxaca hasta la actualidad siguen haciendo atole rojo con el asciote. Entonces, de hecho, asciotl quiere decir semilla brillante. Se le conocía como asciotl en Nahuatl, chagangarica en Purépecha y ecauxups en Maya. Entonces, el asciote, que es muy olvidado a veces, pero es una planta. Y estéticamente la planta como tal, verla es muy bella, es con unos colores hermosos. Voy a poner al rato un gif que encontré. Bueno, más bien que hice el gif, pero porque es una planta hermosísima. Pero bueno, vamos a hablar muy rápidamente de algo que, un regalo de los dioses, que también han sido olvidados porque en los últimos siglos, desde la colonia hasta el México independiente, se le considera como comida de pobres. Obviamente porque tenían a los pueblos indígenas marginados en la total miseria. Y a veces, gracias a estas plantas, sobrevivían. Pero realmente son un manjar. Y son de estas cosas que ahora las consideran como super comidas. Pero bueno, vamos a hablar de los kilitles. ¿Qué son los kilitles? Hierbas de follaje comestible, los quelites. Que no podría mencionarlos todos, son más de 500 plantas, ¿no? En el Códice Fiorentino también los mencionan. Pero a ver, ¿cuáles son los kilitles? De hecho quiere decir verdura o planta tierna. Eso quiere decir quelite. ¿Verdura o qué? Planta tierna. Ahí está. Vamos a ver una prueba culinaria para Benjamín. A ver, a ver, estoy listo. ¿Qué consumes con pápalo? De semitas. Sí. Y odio el pápalo, por sí. Me lo detesto. Su nombre científico es Porifolum rubelare. Ahí está. ¿Qué consumes con verdolagas? Pues cerdo con verdolagas. Delicioso. Delicioso. Espinazo con verdolagas. Oh my God. Romeritos. Ah. Ah, Navidad. Pues romeritos. Justo. Cenizos. Pero los romeritos también son... Todos son quelites. Ajá, sí, claro. Los quintoniles son quelites. Los guansontles son estos que se comen así. Oh, sí. Es amaranto, ¿no? Sí, es de la familia de las amarantáceas. Sí. Y se hacen justo las tortitas estas de guansontes. Son muy ricas. Me encantan. Me encantan, no puedo. Los alaches, el epazote, que prácticamente toda la cocina mexicana trae epazote. Chilaquiles con epazote, fundamental. La chaya es también un quelite. La hojasante es quelite. Oh, oh. Los chepiles, los chipilines. Chipiles o chipilines. Oh my God. De hecho, ¿cómo se les conoce? Sí. Ya mencioné. A ver, vamos a leer una receta. Porque traigo un libro de Bianca que se llama Los quelites, un tesoro culinario. Estaría increíble que hicieras el audiolibro. Así, con ese tono histérico chidísimo que acabas de compartirnos esta mañana. Por ejemplo, los berros son quelitos también. A ver, encuentra la receta que quieres compartirnos. Vamos a ver. Romeritos en mole verde. Crepas de quintoniles edel. Quintoniles en margarita. Quintoniles con carne de puerco en salsa de catarina. Wow. Esto suena muy exótico. Suena bien acá. Ingredientes. A ver, pero espérate. Dígame. Hazlo. ¿Se acuerdan de Chepina? Hazlo desde el título. Desde el título del libro. Los quelites, un tesoro culinario. Ahí está. La receta de hoy, amigas y amigos, es quintoniles con carne de puerco en salsa de catarina. La receta, por cierto, la manda nuestra amiga María de la Luz Salas Hernández. Saludos a María de la Luz. Un saludo, María de la Luz. Bueno, ¿qué lleva este rico platillo? Ingredientes. Ingredientes. Quintoniles, dos manojos, un kilogramos. Carne de puerco, maciza picada, 300 gramos. Cebollas, ajos, seis cucharadas. Chiles catarinos, tres piezas. Tomate verde, 300 gramos. Modo de preparación. Ahí les va. Prepárense. Se lava la carne. Obviamente. Se pone a hervir hasta suavizar con sal y ajo al gusto. Se lavan los quelites y se dejan en agua limpia hasta que se vayan a sazonar. Se pican las cebollas y ajos finamente. Se hacen los chiles, tomates y se remojan en agua tibia mientras los licúan o muelen. Ya que se haya cocido bien la carne, se pone la cazuela a fuego directo. Se le agrega aceite o manteca. Se fría la carne y se le pone la cebolla picada y el ajo para que se acitronen. Ya que se sazonaron, se le agrega ahí mismo los quelites crudos y limpios para que estos sean cocidos en la cazuela. Al último, se le agrega la salsa y si les falta agüita, se les añade un poco de caldo de la misma carne y se dejan hervir de 5 a 10 minutos. No saben. Delicioso, amigos. Bueno, esto fue la receta de hoy en Buen Día Gorilas. Que tengan una excelente semana y recuerden, sin especias no sabe chido. Ahí lo tiene, señoras y señores. ¡Quelites! Así es. Los quelites, famosos quelites. Sí, yo creo que había este prejuicio en los últimos 300 años de que era una dieta de pobres. Pero precisamente aportan tal cantidad de... El taco de quelites tiene su carga social muy marcada, claro. Peyorativa, sí, ¿no? Pero obviamente ahora con la nueva gastronomía y todo esto y la apropiación cultural también de la burguesía con gustos refinados, pues obviamente el quelite se ha convertido en una... ¿Cómo llamarlo? Para todas las clases sociales, ¿no? Creo que hay unos que no tanto. Por ejemplo, la verdolaga creo que nunca dejó de consumirse en todas las clases sociales. Siempre se llegó a consumir, ¿no? Pero obviamente no puedo nombrar todos, son prácticamente 500 o más. ¿En serio? Sí, sí, sí. Cada año se siguen descubriendo. Son de diversas familias. Quelitli, que quiere decir como planta tierna, solo es una... algo que agrupa a todos ellos, ¿no? No es una categoría científica ni biológica ni nada de esto, ¿no? Ajá. Entonces, ¿alguien podría sobrevivir sin carne comiendo quelites? Ok. Sí, entonces les recomiendo que redescubren esta maravillosa cosa que nos da nuestra tierra. Esta tierra bendita, tocada por la mano de Dios. Así es. Entonces, siguiente regalo de México al mundo. No nada más de México, también de Mesoamérica, del Caribe y parte de Norteamérica. Ajá. Me refiero a... A Xcut, según los Totonacas. ¿A Xcut? A Xcut, los Totonacas. Cuahuitlet, Pizetl, los Nahuas. Cuts, según los Mayas. Peti, el Guaraní. May, Huastecos. Ok. ¿A qué me refiero? Espera, espera. Adelante, tranquilo, con calma. Mientras vamos a dar... No, 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 escucha. Ok. Al tabaco. Ah, maestro del drama. Estaba yo muy inquieto, tratando de descifrar qué diablos estaba pasando. Pensé que te había dado un derrame cerebral o algo así. Aún no. Aún no. Probablemente con esto me dé. Tal vez, tal vez. Estamos con la familia de las Solanacias. Estamos con una especie que se llama Nicotiana tabacum. Me refiero, por supuesto, imagínense, finales de octubre de 1492. Ajá. Estamos en Baríay, en la isla de Cuba. Ajá. Pues ya saben, tres carabelas, llegan unos hombres, habían explorado previamente las islas y se encuentran un cacique. Bueno, los acompaña, no saben que les preste cacique, obviamente, no saben que estas personas son viciosos ladrones. Ajá. Los arropa. Tomen, tomen. Mira, unos viciosos ladrones. Tomen este, nuestro vicio. Tomen quelite. Tomen quelite. Y les entregan unas hojas enrolladas. Ajá. Con otra, bueno, con la misma hoja, pero como pulverizada dentro. Ajá. La prenden y le empiezan a fumar. Ajá. Ahí es cuando los europeos conocen por primera vez el tabaco. El tabaco, de hecho, no nace en la zona del Caribe, ni en Mesoamérica, ni en Norteamérica. Supuestamente, aquí va el punto. Su zona de origen probablemente sea la frontera entre Perú y Ecuador, la zona andina. Pero ahí no se consumía profundamente. Sin embargo, probablemente por dispersión, ya sea con animales, por el viento, por el agua, llega a Mesoamérica, y al Caribe, y a todo el mundo, a toda la América. Y justamente a partir de ese momento se empieza a consumir de manera ritual, incluso lúdica, por los pueblos, los pueblos originarios de Latinoamérica, ¿no? De hecho, del Caribe, Andinoamérica, en menos de 100 años, llegó hace 5.000 años. Se esparció por todo el contiente, ¿por qué? Porque es un poco adictiva. Es la nicotina. Ajá. Entonces, uno de los... Me encantó como dijiste, es un poco adictiva. Uno de los acompañantes de Colón, de la compañía de Cristóbal Colón, de Crisóforo Colombo, se llama Rodrigo de Jerez. Bueno, Rodrigo de Jerez en 1493, creo que a bordo de, no me acuerdo cuál de las carabelas, regresa a España. ¿Pero qué crees que le pasa, Benjamín? ¿Qué? En 1493 lo encarcelan, porque decían, solamente el demonio puede sacar humo por la boca. Ajá. Pasó siete años en prisión por fumar, porque pensaban que estaba poseído por el demonio por fumar, por sacar humo por la boca y la nariz. No mames. Y bueno, conforme van acercándose los españoles y posteriormente otros europeos, a solo americano van descubriendo las distintas formas de fumar tabaco. O incluso mascar, incluso untárselo. Se echaban líquido, o sea, este tabaco como concentrado en líquido, en los ojos. O sea, como si fuera un ácido. Lo hacían también los pueblos prehispánicos. Por ejemplo, en Tabasco y Yucatán, en el contexto maya, se fumaba en pipas. Mientras en el Caribe se fumaba, y en la zona de Veracruz, se fumaba con las hojas enrolladas, como tradicionalmente imaginamos lo que hoy sería un puro, ¿no? Por ejemplo, los Comanches y Apaches, pues recuerden cómo lo hacían, ¿no? La pipa, la famosa pipa de la paz. Claro. Pero no era el mismo tabaco, era otra, de hecho, otra especie de tabaco mucho más potente, que en gran exceso puede ser hasta alucinógena. Obviamente con estas no alucinas todavía, ¿no? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, Felipe II le empieza a agarrar el gusto. Felipe II, por supuesto. Felipe I, para el contexto germánico. Y es hijo de quién? De Carlos I o Carlos V, el hombre más poderoso. Con su imperio donde el sol nunca se ponía, ¿no? Listo. Entonces, ordena que en Toledo se siembren semillas justamente de qué? De tabaco. En una zona que se llama Los Cigarrales. ¿Por qué? Porque había constantemente esta plaga de cigarras, de estos insectos. Los Cigarrales. Ajá, y de ahí viene el nombre de Cigarro. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Guau! Explicaciones para su vida, amigos míos. Para engrandecer a mis pulmones. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, por ejemplo. Jean de Nicot. ¿Quién? Era embajador Jean de Nicot. Ok, perfecto. Era embajador de la monarquía francesa en Portugal. Ajá. Y en 1560, cuando está ahí, llega por primera vez el tabaco a la corte de Lisboa. Ajá. Y bueno, ¿qué va a pasar? Se la va a mandar a la reina, bueno, a la reina madre de Francia en ese momento, que es Catalina de Medici. Ahí está. Y a partir de ese momento, el cigarro, la sustancia activa, la potente, la nicotina, viene de este hombre, de Jean de Nicot. Nicotina, por eso se llama así. Entonces, Fray Verdanido de Sagún, tengo que leerles un párrafo. Por ejemplo, habla de la fiesta de... una de las fiestas a Huichilopoztli. En las fiestas de Huichilopoztli, se hacía... esto es curioso y es coincidencia. Bueno, no se hacía coincidencia, pero es muy raro. O sea, se ofrendaba tabaco, pero se ofrendaba una especie de paca o paquetito de tabaco con 20 cigarros. O sea, desde ese momento ya se ofrendaba Huichilopoztli una cajetilla. 20 cigarros, que contenía 20 cigarros. Y se fumaba o se inhalaba, porque a veces se ponían en estos recipientes donde salía el humo, con copal. Obviamente no sé qué ocurre si fumas copal y tabaco al mismo tiempo. Yo creo que, bueno... De hecho, ¿cómo se llamaba a lo que fumaban ellos? ¿Cómo le llamaban? Le llamaban los pueblos caribes coíba. Pásate una coíba. La coíba era el... Así, con esa expresión. Pásate una coíba. Pásate una coíba. Y recordemos cuál es la marca de puros cubanos más famosa. Que no se vende en Estados Unidos, por cierto. Ilegal en Estados Unidos. Coíba. Que la historia de coíba es una cosa impresionante, ¿no? Pero bueno, ¿qué decían los españoles sobre esto? Voy a citar. Voy a citar al fraile capuchino español Francisco de Ajofrín, que permaneció en la Nueva España de 1763 a 1767. Diario de viaje. El tabaco de hojas es otro abuso de la América. Lo fuman todos. ¿Otro abuso? De América. Lo fuman todos, hombres y mujeres, hasta las señoritas más delicadas y melindrosas. Y éstas se encuentran en la calle, a pie y en coche, con manos de puntas y tomando su cigarro. Los religiosos y clérigos también se encuentran en las calles tomando cigarro. Habiéndose acostumbrado desde niños a este vicio, y creo que lo aprenden con otros, de las amas de leche. De aquí llaman chichiguas, chichiguas, y generalmente son mulatas o negras. Y como esta viciosa costumbre se ve autorizada por las personas de primer carácter, se comunica fácilmente a los que pasan a Europa, siendo el consumo de tabaco exorbitante. Pues apenas dejan el cigarro en la mano todo el día, excepto el tiempo que están en la iglesia, cuyo lugar solo está exento de este vicio, pero no las sacristías. Eso opinaban los europeos a finales del siglo XVIII sobre el tabaco. Ahí está. Entonces, finalmente, quería hablar del contexto andinoamericano, pero por falta de tiempo no hablaremos. Tal vez en algunos meses hagamos una segunda parte. Nos faltan muchos frutos y regalos de nuestra madre naturaleza. Claro. Pero podemos hablar, por ejemplo, algo muy parecido a lo que ocurre con el cat, pero en el contexto andino. La hoja de coca. Así es. La eritroxilococa, de la familia de las eritroxiláceas. Es una sustancia, por supuesto, psicoactiva, la cual, al igual que el tabaco y muchas otras sustancias, el cacao, por ejemplo, era tradicional en todos los rituales de los pueblos quechugas, aymaras, mochicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha sido tradicional. Y obviamente es una planta que cresta en el arbusto, que a estas grandes alturas, además de las pruebas psicoactivas, te va a resistir en la falta de alimento, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, se ha consumido durante ocho mil años. De hecho, por ejemplo, se mastica y, de hecho, tú conoces esos lugares, ¿no? Por allá. ¿A quién? Tú conoces esos lugares, esas tierras. Ah, sí, ¿cómo no? Hay un verbo específico para mascar la hoja de coca, que es cachar o acullicar, cuando masticas la hoja de coca. Y todo el proceso de agarrar la hojita, meterla, etcétera, es fundamental para la cosmovisión de los pueblos andinoamericanos, ¿no? Y obviamente, no nada más la vainilla, se apropió Coca-Cola de ella, también de la hoja de coca, la cual es fundamental para crear la Coca-Cola, ¿no? En este caso, la Coca-Cola es propiedad de gran parte, de muchas hectáreas en suelo peruano, la hoja de coca. Pero el gran problema de la coca comienza en el siglo XIX, porque se logra sintetizar a finales de este siglo, y se produce, ¿qué? El clorhidrato de cocaína. Y a partir de eso se crea justamente la cocaína. Y en el 61, Estados Unidos se le ocurre ilegalizarla, obviamente con sus matices, porque siempre la aprovechan, no por nada inundaron todo el contexto de su propio territorio con cocaína en esos años, ¿no? Entonces vemos cómo el capitalismo, concretamente vamos a hablar de la coca, como una planta sagrada, fundamental para la dieta y la resistencia de los pueblos andinoamericanos, o el caso de la vainilla en Madagascar, o el caso del clavo, o el caso de la nuez moscada. Todas estas plantas son ilegalizadas, son transformadas en un contexto totalmente monetizado, y en el capitalismo todos los alimentos han llegado a pervertirlos, exterminar pueblos, o a transformar estilos de vida justamente para modificar un estilo y la comodidad de Occidente, ¿no? Y esa fue como la intención de estos dos episodios, de estas dos transmisiones, como conocer de dónde vienen los alimentos, cómo se fueron transformando de algo tradicional a ingles. ¿Será que la coca es la especie? La coca es una especie, ¿no? Es una hojita, es una planta. Ajá, pero ¿lo entenderás como una especie? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez no, tal vez sí. Recuerden que ese concepto es muy amplio, ¿no? Y puede abarcar muchas cosas, desde semillas hasta plantas. Claro. Entonces, esa era la intención de estos programas, como ver cómo algo tan tradicional y fundamental para la dieta y las tradiciones humanas se transformó en algo perverso, por lo menos a través del cariz occidental, como puede ser la coca, como puede ser el cat, como puede ser la vainilla, el té. La coca habrá producido la mayor cantidad de muertes... ¿Por droga? No, no por droga, güey, sino por tráfico, por dinero. Yo creo que la coca y el opio. La coca y el opio. Ajá, en el contexto centroasiático y de extremo oriente el opio, y en el contexto mesoamericano, antinoamericano y del continente americano la coca, sin duda. Listo, señores, señores, hemos concluido este recorrido. Así es. Truculento, cruento y suculento, por la historia de las especias en el mundo, muy a grandes rasgos. Sí, sí, sí. Ahí lo aclaramos. Y esto es No FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, señoras y señores, simplemente para decir adiós hasta luego, hasta mañana, a las nueve de la mañana. Las invasiones, por otro lado, regresan en ocho días, jueves, jueves de la próxima semana, hemos dado un recorrido suculento, cruento y espectacular. Por la historia de las especias, doce misiones, triste. ¿Qué pasó? Tanta especia, tanta especia. Especias. Amigos. Esto no se debiera hacer al aire, porque somos un medio de comunicación, etcétera. Pero es un medio de comunicación especial y nos podemos tomar nuestro tiempo para tomar un poco de café, para refrescar la garganta. Para encender un cigarrillo. Sí, así es. Para fumar. Sí. Entonces. Hoja de coca, tabaco. ¿Sabes qué vamos a hacer en este momento? Dime. ¿Me voy a extender un poquito? Sí. Me voy a... Dormir en vivo. Sí, me voy a dormir en vivo. No, voy a tomarle dos traguitos de café a mi café. Adelante. Y lo voy a disfrutar. Para todos ustedes. Hace unos años esto podría estar en el MoMA, pero ya está muy visto también. Me dijiste dos. No ha sido ni un minuto, güey. ¿A un minuto? Dije dos minutos, ¿no? Dije. Yo entendí dos tragos. Ah, ¿dos tragos? Bueno, entonces ya hemos cumplido. Tu ejercicio. La amenaza ha sido cumplida. ¿Por qué? Porque se nos antojó. Ni modo, así son las cosas. Y por acá dice el señor Cristian Ader. Sí, el achiote es muy bello. Listo. Parecen los testículos de un marciano. ¿Con espinas? ¿Crees que sea así? Sí, yo creo. ¿Estás viendo The Expanse? Es una serie de intriga que se desarrolla en un futuro cercano. Futuro cercano unos cuantos milenios. ¿Milenios? Cuatro mil años. Sí, es el año cuatro mil y tantos. No. Sí. Sí. O sea, no lo he visto. Ah, ok. Vi Picard. Tienes un nombre, tienes un no muy fino, ¿eh? Sí. Sí, así como dijiste no. Y dije, ¿cómo que no? Claro que sí. Estaba yo muy dispuesto a la discusión. ¿Qué tal está Picard, eh? Pues, demasiado cansados. ¿Demasiado cansados? Sí, sí. Viaje a las Estrellas, ocho. Demasiado cansados. ¿Te dejó cansado? No, yo creo que es como para que este personaje, el actor, despida a ese personaje, ¿no? Que lo volvió famoso a nivel global. Y creo que está buena, promete. Ah, no, no está toda arriba. No, va saliendo uno por uno. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Pues ahí está, señoras y señores. Bigote de leche, dice por acá. Por cierto, amaranto significa inmarcesible. Pinche nombre más cabrón. Ahí está. Dice Emilianita Perdomo. Uf. También dice por acá, chichiguas. Por eso se les dicen chichis. Supongo que sí. Según yo, chichis viene del contexto mexicanóatl. Ahí está. Alma Telles dice por acá, copal y cigarro lo hacen los danzantes actuales. Aunque sea un cigarro comercial, le ponen poquito copal en la bracita. Ahí dale, yo he probado dos veces y no sentí nada, pero huele bien rico. No sé si sea saludable. No lo creo. No, fumar, fumar resinas es de por sí peligroso. El tabaco ya trae muchas resinas más allá del tabaco. Yo no lo recomendaría, la verdad. Pero, pues, ¿quién soy yo? La verdad. La verdad es que no tengo ningún tipo de autoridad. Bueno, si consumen aire comprimido. Sí, claro. Es duro. No lo hagan tampoco. Bigote de Leche dice por acá, el nombre de cigarro viene de una región llena de cigarras. Me voló la cabeza. Tal cual. Bigote de Leche también dice, está tan cabrón el programa que quiero hacer cosas puercas con los quelites. Quiero quelites. Échame quelites. Quelite filia. Ajá. Guavisuave, nuestra queridísima Paulina Moreno, dice por acá, wow, yo quiero unas de esas recetas de los quelites. Un tesoro culinario. Ahora entiendo esos misteriosos viajes al mercado de Sonora a la una de la mañana. Buscando quelite. Paulina, pues aquí el maestro Nader que te regale su libro. Es tu cumpleaños. No es mío. Regálaselo. O son de bien. Es su cumpleaños. En PDF tal vez lo encuentres. Seguramente. Qué fuerte, güey. Perdón, pero soy un hombre humilde de campo. Gente sencilla. De campo holandés, cultivador de tulipán. ¿Sabes que el tulipán no es holandés? No. No lo es. Sí, claro, ya lo sé. Ya me lo habíamos hablado, de hecho. Ah, ¿ya? Sí, creo que en la historia de la iranofobia. De los tulipanes. Cuando hablamos, esas 25 emisiones sobre el tulipán. Así es. Nos despedimos, señores y señores. Muchísimo, muchísimo, muchísimo amor para ustedes. Muchísimas gracias de nuestra parte hacia todos ustedes. Y nos escuchamos mañana nosotros a las 9 de la mañana. Una corrección. Me preguntó Bianca, ¿estás seguro de que hay murciélagos además de estos zorros voladores en Australia? Le digo que sí. ¿Dónde? En la zona norte de Australia, en la que está más cercana al sudeste asiático, Papua Nueva Guinea, hay migraciones de murciélagos. No en todo el territorio australiano, pero en el norte sin duda las hay. En la zona de Darwin, por cierto. Muchas gracias. Gracias.